reinicios pero bueno a ver inventario y hoy de verdad que no sé qué está pasando porque nunca nos pasa esto tío nunca nos pasa esto de que de que nos estampamos contra el muro de primer gimnasio nunca nos pasa esto tío Vale ya deberíamos tener esto supongo Es que no le cojo cariño a los poques ni nada no sé no me está terminando de gustar ya pero es que si hacemos no podía es que no hubo que el problema el problema no hubo que el problema es que no podíamos seguir con los loques de antaño vale no podíamos seguir con lo que es de antaño porque eran ya demasiado fáciles la gente se aburría y la gente me lo está diciendo que ya eran demasiado fácil los loques Entonces ya tenemos que jugar a cosas complicadísimas qué pasa que si jugamos cosas complicadísimas tenemos que hacerlo en este formato porque si no no vale la pena que dediquemos un mes entero venga va episodios de episodios de de una hora y media vale un gimnasio por episodio más o menos para luego perder a las tres semanas a ver si ya está y pasan otra cosa es que ese formato tampoco tiene sentido flething Entonces estamos un poco ya con traspada y la pared No podemos hacer los loques típicos de toda la vida porque son demasiado fáciles y si hacemos los loques difíciles tiene que ser en este formato porque si no entramos en la dinámica de estamos tres semanas dedicándolos a renegad de platinum para final perder y es una situación muy frustrante eso vale a falconet y ahí está Problemas de rising ruby dar manita en problemas de rexing 15 de petras es que verás que no entiendo qué está pasando con la primera líder en serio no entiendo que está pasando con la primera líder Parece mentira se van a quejar siempre muy fáciles muy lentos con a ver al final tengo que hacer lo que más audiencia me dé lo que me guste lo que medio me guste y que me dé más audiencia tío y si veo que este formato no funciona de cara a audiencia si veo que no funciona pues ya está volveremos al formato clásico de ya está episodios de una hora y media un gimnasio por episodio y si perdemos rotamos de juego y no sé pero es que No sé yo quería también un poco innovar un poquito en el terreno de loques Luego viene un random y me dice tío eric has visto que el youtuber americano este de pokémon es Nuzlocke challenge ha hecho como 157 tries de del pokémon ball white no sé qué sabéis como vale es que eso es lo que yo quiero hacer tío es que eso es lo que yo quiero hacer es lo que yo quiero hacer es el tipo de contenido que yo quiero hacer o sea convertir los loques en un formato innovador que se acerque más al tema de las no hits de séquiro y todo eso A ver no book si quieres vuelve más tarde a ver si me lo he pasado y ya está tío tampoco no publicarte hasta aquí sabes la segunda beta de la año no no me da tiempo no me da tiempo va a ser en la versión final del juego vale vale no miras el sello tiene colector para que no va a tenerlo nivel 8 cuáles son las nuevas reglas que llevo una eso es un lo que no mal y corriente no tiene normas esto cuando saldrá completo el año y el año que viene ojo eric que pillé el ataque de novena en el tweet de hoy ya le he puesto un pequeño easter egg a ver en realidad lo he puesto en realidad lo he puesto creo que he puesto pirueta helada escrito en el tweet o sea que lo puedes pillar en el vídeo efectivamente pero creo que está escrito en el tweet pirueta helada o sea he puesto he metido también movimientos asociados a los terrenos en plan fito impulso pirueta helada o sea que realmente no tiene tanto mérito tío pero bueno a mí ya sabemos que siempre tendrán más naturalidad sí sí es que es que ya vamos yo cuento con eso yo cuento con eso un tito tiro tirotín ya veré qué hago chicos porque yo este es el formato que yo quiero hacer valor o sea si nos guiamos exclusivamente por lo que yo quiero hacer este es el formato que yo quiero hacer el formato de los reinicios vale el formato intensivo de los reinicios pero ya está si veo que no termina de conectar con la audiencia pues me pensaré el cambiarlo vale y buscar otra cosa otra cosa no sé otro tipo de cosa pero es que yo necesitaba hacer estos chicos yo necesitaba cambiar el formato de los bloques porque es que si no me iba a acabar aburriendo de los bloques me iba a acabar aburriendo porque porque ya se me hacían demasiado sencillos demasiado fáciles el multiplicador de crítico está está aumentado en comparación de la manita y encima no tengo los repelentes me ha puesto los repelentes tío estaba seguro de que me había puesto los repelentes erico puchico lo reinicio es lo que ver sale sí sí más o menos ya está tendré que insistir a ver habrá que crear la gracia de esto chicos también hay que ser un poco astuto vale la gracia de estos que tenemos que inventar toda una parafernalia en torno a este enfoque de lo que es vale y de ahí el tema de la tabla que veis arriba de ahí el tema del pepito que cuenta los traes y todo eso la gracia es inventar con una parafernalia que la vea el espectador y diga agua esto es como un formato nuevo más serio no más personal y tal pero aún hay que trabajar en eso hay que trabajar un poco en eso vaya hay puchilo que vale a mí me gusta este formato porque los equipos son diferentes esto en original en la tercera run ya se repetirían a ver el caso es ese que si yo este juego lo hubiese enfocado como el enfoque antiguo de lo que es pues ya está hubiéramos estado allí tres semanas no sé el primero hay creo que perdimos contra candela si mal recuerdo perdimos contra candela creo no contra norman perdón hubiéramos dado como dos o tres semanas cuando a esto y eso nos perdió contra norman y ya está y pasamos a otro a otro juego sabes ya si no mola tío porque la gracia es porque así no nos pasamos nunca este juego no nos lo pasamos nunca la gracia es repetirlo a estudiarlo cada vez ir mejorando más la marca y todo eso hasta que al final te lo pasas que ni muchas gracias que ni muchísimas gracias por esa solución a razón muy muy fuerte espero que vaya la vida muy bien tío a mi mente tiene más este formato con los difíciles en que cada combate importante tienes que atar a otro equipo de estrategias sí pero eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo creo es su ir licks o sea de lo que estoy hablando raya aquí es el formato de de jugar como hiper rápido hiper ruseado y reiniciar cuando vemos que vamos a perder el intento vale la del triloque con cabra yari ya nunca se va a hacer yo lo estoy intentando pero no están mostrando interés megalocs yo lo estoy intentando de hecho yo he sido el que se ha encargado de las roms de la jout y de las normas y todo eso pero no están mostrando interés ahora mismo no sé si es porque están con otras cosas o lo que sea pero mira yo no puedo si yo veo que no muestran interés yo no puedo estar ahí tampoco achuchando sabes pero bueno uy está pegando un lagazo esto no está pegando un lagazo esto chicos vale vale hasta pega un lagazo esto creo hay que reiniciar hasta que salga poquí god no voto a salir poqui en curioso cuanto menos verdad curioso cuanto menos joder es que poqui nos hizo los dos primos gimnasios facilísimamente pero bueno vale a ver si me sale algo que me sirva con es que claro antes antes siempre salía común el típico luxio o algo que no sé a una segunda evolución así fuerte que nos cargaba al primer gimnasio pero es que no me está saliendo tío vale todos al 12 agilidad de momento bueno tenemos a la para por lo menos tenemos a la para que papi genera se viene bien tenemos a mudkip también pero por lo demás tampoco vamos de momento muy bien contra el gimnasio beso drenaje ostia cuidado con esto eh ostras beso drenaje con 75 de potencia puede que tengamos la respuesta a nuestras plegarias chicos eh puede que nos haya salido la respuesta a nuestras plegarias con este con este con este señor vale cotoné mira esto es interesante este es planta este puede ser resultar interesante consultivo planta vale vale momento no vamos mal para preginación o no pinta mal esto tiene colector la paz vale está rincu tiene colector la palo avale que lo predices bueno yo que sé vale debería curarme pero entiendo que quimio me puede os consugar a ver qué tal esta prenda ataque es devorador que recordar para segundo vendrá bien pues sí pues sí hostia pues en realidad tenemos dos hadas tenemos dos hadas que nos vienen muy bien contra el segundo gimnasio ojito a ver si tenemos suerte de una vez tío hay no puesto me va a mantener tío hostia cuidado que puede que éste sea el bueno eh a ver eso he dicho ya varias veces pero dejadme confiar chicos dejadme creer dejadme creer por favor ay a ver deberías poner al pokémon que vaya a tanquear electrocañón una valla que quite la parálisis hostia pues en realidad se tiene razón tiene razón luz y tienes mucha razón creo que es un buen consejo anulo mufa que para las mufa chicos que la estoy leyendo últimamente bastante qué significa lo de mufa que lo estoy leyendo bastante últimamente qué palabras ha inventado ahora twitter para que no sé para a como gafé vale 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 que la estoy leyendo ahora mucho tío yo si no os importa seguiré diciendo gafé vale que le tengo cariño a esa palabra y de dónde salió esa palabra o sea que es primer que es primer grande la ha dicho que es primer grande la ha dicho para que se viralice esa palabra megagotar ojito es interesante y lanzarrocas por cierto la eric hace mucho que no pasaba buenas guerrero pues bien bien tornados seas y todo tito tito tom iba y no lo ha puesto de moda entiendo vaya por dios vale picotazo a este picadura este punto pegó mofa decía narcan y también a jinx decíamos en serio ahí en argentina curioso cuanto menos la verdad ibai podría poner de moda el saludo con la mano para arriba si quisiera lo peor es que es que sí es que es eso tío eh ostia en realidad mola tener tanto poder o sea dices una palabra y se pone de moda tío esos esos poderes sostener poder defensa x coño no estaba cogiendo ese objeto no está cogiendo ese objeto que puede haber haber venido bien eh bastante bien de hecho tiro riró riró ror oro tito tom imagínate dios y va y tendría tanto poder tío y va y recomendando a sanderson y de repente todo todo vamos la mitad de la población hispana está leyendo a sanderson tío y se convierte sanderson en el escritor más más leído de la fantasía de la historia sabes y gracias a ivai sí realmente sí vídiles el as en la manga contra contra el este es el que le one socea con un corte seguramente vale fanpi vamos con chipiron por ejemplo vale 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 creo que éste lo podemos ganar con con el hada con el hada con beso de nage puede ser muy bueno para este gimnasio ya que tiene muy poca defensa especial los pocos de petra quitando lilet que si tenemos en venso especial el resto son bastante me la defensa especial que tienen el poder del gigante noble ahhh primer pocón de ruta no no vale pangoro pangoro vale 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 creo que por fin tenemos el primer gim asegurado chicos eh vale 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 ahora yo creo que sí lo tenemos asegurado tío a ver no lo quiero gafar eh no quiero gafar pero 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 hombre espero yo que sí tío ahora sí tenemos tenemos un equipo bastante antirroca de verdad eh y encima es que tenemos dos hadas contra el segundo sim joder es que éste es imposible que éste no salga bien anulo gafe quien ha puesto de moda alguien ha puesto es que estoy segurísimo de que alguien ha puesto de moda en plan mufa anulo mufa eh mufa anulo mufa tío mmm 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 pokeball vale vale bueno 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 esta tiene que ser la buena eh anulo moda los argentinos para evitar el ser gafe ahhh vale 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 ha sido una cosa viral de del mundial vale 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 entiendo chat porfa que juega eh título el directo ah de verdad estás en el móvil estás en el móvil estás en el móvil ah no lo critico por favor por favor sí sí, por favor vale a ver ehhh vamos a centrarnos chicos mmmmmm mmm 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 mmmmm hoy me dejé el pangoro me dejé el pangoro en el en el este Vale, canon No, no quiero canon Este tiene que ser el bueno, tío Es imposible que este no sea el bueno, eh Es imposible que este no sea el bueno, tío Quitemos al flitzing No atrapaste poco en la cueva No atrapé poco Pokémon en la cueva Da igual, creo que iré con este equipo igualmente Iré con este equipo igualmente O sea que ya capturaremos luego Vale, vaya aranja a este A este A este Eh... Mmm Tiene hierba mental el pangolo, gente, interesante Vale, y le pondré, como ha dicho Lucy Le pondré a Rinku una valla cereza Porque solamente será mi counter contra Contra el este Contra el... Contra el... Coño, no os pasco el electrocañón Que no falla nunca El no os pasco el electrocañón Con complejo de golpe aéreo Vale Y por último ponemos corte... A Kimio Y... A Jótaro Vale Por favor, por favor Quiero pasar de ti, por favor Quiero vencerte Quiero vencerte Quiero poder vencerte, de verdad, eh Quiero poder vencerte Aparte... No, no está random, Garcho No está random No sé por qué he usado tanto por el random últimamente Bueno, sí lo sé No va a curarse O sea, no va a cambiar Va a curarse Va a curarse La IA le da prioridad a... Lo retira Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, menos mal A ver, menos mal No, le quita muy poca vida en realidad Pero bueno Vale Aquí sería interesante Jótaro Ahí Vale Vale, pues metemos golpe karate Ahora sí está yendo bien Ahora sí está yendo como tiene que ir siempre, tío Vale, Archen Sé que tiene la flaqueza y pega menos Pero por si acaso, yo qué sé Vale Hidropulso Uy, a más dos de evasión Cuidado que no la lié con la evasión, eh Ahí está Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Eh... Nosepass Vale Sacamos a Rinku Va a meter otro cañón Evidentemente no lo falla Y vamos a megagotar directamente Uy, qué poco le quito, tío Vale Eh... Uf, qué poco le quito, eh Hostia puta No falla nunca, eh Vale, vale Me está quitando más de lo que pensaba Con el tumba rocas, eh Me da un poco de mal rollo, la verdad Vale, vale Se muere, se muere Perfecto Perfecto Aunque me he quedado paralizado Eh... Vale Debería quedarme E intentar colarlo megagotar Lo malo es que me paralice, tío Bien, 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 bien Perfecto Hay un puto PS, en serio Vale Perfecto, perfecto, perfecto Va bien la cosa, eh Va bien la cosa, chicos Vale, Tirunt Eh... Aquí le podía colar un beso drenaje Entiendo que va a hacer... Pasa que... Ah... Eh... Me da mal rollo salir en turno sucio, eh Voy a colar iluminadoras antes de cambiar Trampa rocas Vale, 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 vale Y ahora puedo intentar sacar a Sugar Vale Va a meterme un tumba rocas Y va a quitarme bastante No Mordisco Perfecto, perfecto, perfecto Vale Beso drenaje Ah, soy más rápido Vale, 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 vale Hostia Por fin están haciendo las cosas bien, tío De verdad, eh Ha costado Pero ya parece que salen las cosas bien, eh Va a porclo ya, hombre Joder, ha costado, eh Ha costado, joder Ha costado Fijaos que fácil ha sido ahora Cuando salen los pocos incorrectos Vaya Hostia puta Lo que ha costado esta hija de puta, eh Ay, Dios Ay Le quita sin querer la evolución Y lo bueno es que el segundo gimnasio pinta bien, eh Pinta bastante bien, la verdad Eric ¿Crees que en algún momento los fangames de Pokémon llegaran al 3D? Me sonaba algo de que alguien lo llegó a hacer No, no lo ha hecho nadie No lo ha hecho nadie Y sinceramente no creo que nadie llegue a hacerlo, ¿vale? Porque no saldría rentable hacerlo gratis Y hacerlo de pago sería ilegal Por tanto, no creo que nunca llegue ese momento De todos modos ¿Estás seguro de que quieres 3D en los fangames de Pokémon? Ahora tienes más cariño a la planta y a su mar Nunca la había tenido, no cariño O sea, me gusta bastante ese Pokémon ¿Por qué? ¿Qué pasa dentro de 10 años, Ariel? No sé, es que creo que evidenciáis La falta de conocimiento de desarrollo de videojuegos Diciendo eso de que Porque pase el tiempo va a haber algo de 3D, ¿sabes? Repito que sí, que puede salir una base O lo que sea Puede salir algún tipo de base De esto, ¿no? De Unity o lo que sea Pero al final del día Si yo me planteo hacer un fangame en 3D Yo al final tengo que hacer modelos en 3D De mis personajes, ¿vale? O sea, no me vale lo típico de Te viene con una base para hacer cosas en 3D Vale, pero yo al final del día Tengo que ponerme a modelar un modelo 3D De, yo que sé, de Gala, por ejemplo ¿No? Hago un remake 3D de Lopalo Tengo que hacer un modelo 3D de Gala Yo no puedo hacer gratuitamente eso, tío Yo no puedo hacer gratuitamente eso O sea, hacer un modelo en 3D es dificilísimo Comparado con un sprite, chicos A no ser que salga algún tipo de Creador de modelos en 3D Pero eso sería muy cutre, tío Sería muy cutre porque Porque serían todos iguales, ¿no? No sé, eso no molaría tampoco Ah, y la captura de la cueva, tío ¿Cómo que los gráficos en 3D no se crean? Es que de verdad que la gente habla sin saber con eso, ¿eh? Habla mucho sin saber de ese tema Yo creo que es un poco el pensamiento de Como hacernos un poco a los que estamos creando fangames de Pokémon y tal Hacernos un poco la analogía a Game Freak, ¿no? En plan de, vale Si ahora mismo los que os dedicáis a hacer fangames de Pokémon Estáis creando fangames con gráficos de quinta gen Por lógica, al igual que le pasó a Game Freak Dentro de tres años, pues ya daréis el salto, entre comillas, a sexta generación, ¿no? Y ya, pues, os tocará hacer gráficos en 3D Y es que no funciona así, tío Es que no funciona así Hoy en día, la gran mayoría de juegos indie Se siguen haciendo en Pixel Se siguen haciendo en 2D, en Pixel O vosotros os pensáis que el Team Cherry, el que hizo Hollow Knight Tenía dinero para hacer un juego Knight en 3D Cuando empezó a hacer el Hollow Knight O el que hizo el Undertale tenía dinero para hacer un juego en 3D Con Undertale O el que hizo el Stardew Valley tenía dinero para hacer un Stardew Valley en 3D Lo hicieron en Pixlr porque no tenían recursos No tenían un presupuesto No es una industria y todo eso, vaya O sea, tú para hacer un juego en 3D Tienes que tener dos opciones O eres ya un estudio asentado que tiene ciertos recursos O tiras de assets públicos de Unity, ¿vale? Pero lo malo de assets públicos de Unity Es que te da para hacer juegos genéricos, cortos Típicos juegos de miedo, así con cuatro sustos Con assets de muebles y con cosas y ya está Pero tú con eso no haces un fangame largo de Pokémon Ni mucho menos Los gráficos de Pokémon 2D son bastante más bonitos A ver, ahí ya entran un poco los gustos particulares Yo ahí te apoyo bastante Te apoyo bastante A mí me gustan ambos gráficos, ¿vale? Creo que ambos tienen su encanto, vaya No sabría decirte... Si es costoso para un estudio indie, imagínate para un random, sí Para el tiempo y recursos que llevas, sacas tu propio juego Eric Monverse y lo comercializas Exactamente Eso es lo que digo siempre, tío Es que ni siquiera cuando deje de hacer juegos de Pokémon y me ponga a hacer un indie Es que ese indie tampoco lo voy a hacer en 3D Yo tengo muy claro de que yo voy a trabajar siempre en 2D A no ser que algún día, yo qué sé, quién sabe Resulta que algún día pueda permitir trabajar en 3D o lo que sea Pero yo tengo muy claro que yo voy a trabajar en 2D Si algún día me da por hacer un indie o lo que sea, vaya Este mal paño lo sé, de verdad Ahí está, sí Vale Aquí imagino que me saldrá el típico Cloucher que sale siempre en esta zona No sé, yo creo que el pixel art ofrece ciertas ventajas, ¿no? Aparte de que si lo haces muy bien, artísticamente, te salen cosas como el Hollow Knight Aparte, el pixel art tiene como una jugabilidad No tengo colector, por cierto, no tengo colector con este El pixel art siempre tiene como esa jugabilidad más directa, ¿no? Más de... Que te entra por los ojos de forma más directa, ¿no? Es un... no sé Yo, por ejemplo, mi novia, su juego favorito es Stardew Valley, ¿vale? Está enganchadísima a Stardew Valley Es un juego que le encanta Entonces, pues, yo muchas veces, como veo que le gusta mucho a Stardew Valley Le he propuesto de jugar a otros juegos del mismo género De simulador de granja, ¿no? De Fermi Simulator Pero bueno, en 3D, a ver qué le parece y tal Y hemos probado varios en 3D Pero no le gustan Ella prefiere un Stardew... un Farming Simulator en 2D Porque es como más rápido, más directo, más intuitivo Lo ves todo de arriba Es más... 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 más minimalista Atenta más por los ojos Y prefiere eso, ella Tu proyección falló Tu proyección me... 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 me mufó La... la... el colector, ¿eh? Abra Vale, eh... hay que pillarlo A ver, este me lo matan seguro Este me lo matan rapidísimo Vale, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de que no me lo maten a este, ¿eh? A ver si... no... la galeamos como... con el otro... cadabra Pues en principio pinta bien el segundo gimnasio, ¿eh? Tenemos herramientas interesantes para el segundo gimnasio ¿Crees que se puede hacer juegos 2D pero con cámara inclinada? Como un poco en blanco y negro Es que eso no es 2D Los escenarios de... de blanco y negro son 3D Son modelos 3D con polígonos muy básicos, pero son 3D No hay cámara inclinada ninguna, eso es 3D Vale, pues meteremos a... este... no... a este... a Falconetti Pinta bastante bien esto, ¿eh? Pinta bastante bien Sí, un 2D y medio, más o menos, efectivamente Una especie como de 2D y medio Mmm... pugas tóxicas Aunque no quiero quitar nada de esto, en realidad ¡Flechinder! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Flechinder! Ah, lo malo es que le falta un golpe aéreo o algo así, ¿eh? A este bicho Respiro, mira, respiro está muy bien Respiro está de puta madre Mmm... 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 Es verdad que eso de... la estética esa de 2D y medio, de cuarta y quinta gen Es verdad que... es el único punto flaco que le queda a RPG Maker Que es imposible de emular, ¿no? Ese estilo de 2D y medio tan bonito, tan de diorama Es imposible de emular en el RPG Maker Pero bueno, ya está Alguna cosa mala tenía que haber, supongo Vale... arrrrr... vamos con... sugar Y me paraliza, evidentemente, porque la vida es así Croagoon, que... eh... cambiamos a... eh... Falconetti, por ejemplo, Falconetti Puño dinámico, crítico, venga, va ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué será lo siguiente? Puño dinámico, la madre que parió Y no lo falla Eh... quimio De verdad que me encantaría que lo fallases, eh Mmm... Vale ¡Uf! ¿Tú has oído alguna vez el Pokémon Chinoverse? Lo hemos jugado en el canal entero, lo hemos jugado Según lo que vi, está muy bonito e interesante Lo malo es que está en inglés Está en italiano y en inglés Lo hemos jugado, nos lo han pasado entero en el canal Y... la conclusión que sacamos es que visualmente tenía cosas bonitas Pero que a nivel de jugabilidad, de historia y de ritmo Era un juego bastante mediocre Era un juego bastante mediocre ¡Uy! El Hada esta me está molando, eh Vale Eric, cualquier movimiento que haga que tu rival... Ya lo sé, ya sé que... Yo conozco ya mi mala fortuna, tío. Sé que soy consciente ya de lo que hay. Vale. Pero ojo que esto pinta bastante bien, ¿eh? Vale. Vale. Creo que abriré directamente con el hada esta. Para que drene vida al tonto este. Vale. Vale, a ver qué tal. Tenemos que intentar vencer, ¿eh? Hostia, es modesto Rinku, ¿eh? Es modesta. Hombre, por fin algo de suerte con esto. Este naturaliza mala. Naturaliza mala. Naturaliza mala. Naturaliza mala. Y neutra. Bueno. Por lo menos yo que sé. Venga, va. A ver qué tal. Venga, confiamos en su hogar. ¿Cuánchoteado? Meditite, vale, vale. Este es regalado, ¿vale? Porque está scripteado para que... Voy a hacer el evento férico que soy gilipollas y no... Y voy a quedarme sin pepes a este paso. Está por culo, ¿vale? Hariyama. Estoy por quedarme. Me cago en la verga. Cómo me la he jugado aquí, ¿eh? Cómo me la he jugado aquí, tío. Hostia puta, cómo me la he jugado aquí. Que tenía puño bala. Panchan. Peso en Aje. Vale. Hostia, lo ha tanqueado como un puto campeón el puño bala, ¿eh? A pesar de que era un por dos y a más dos de ataque. Lo ha tanqueado como un jabato, ¿eh? Viento férico, viento férico. Hostia, pues su hogar se ha hecho el gimnasio, ¿eh? Vale, aquí sí voy a cambiar por si acaso. Este se mete paz mental y hace cosas que no me gusta. No recuerdo si tenía... Aquí voy a sacar a cadabra, creo. Confusión. Vale. Hostia, pues creo que es el gimnasio... Es la vez que más fácil ha sido este gimnasio, ¿eh? La verdad. Lo que no sé es cómo evoluciona en esta ROM, porque evoluciona con intercambio este bicho. No sé cómo lo habrán hecho aquí, la verdad. No puede ser costa, dificultad aumentada... No, eso es una tontería, eso. Además que es una tontería. Eso evidencia que no... O sea, ¿cómo programas tú que fallen menos los enemigos? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, si entiendes un poco la lógica del ROM hacking, sabes que eso es imposible. No veo yo a alguien desencriptando el juego para programar un código de AVE de que si ese enemigo falle menos otros ataques, vaya. Si tuvieras una Pokédex como cierto juego en desarrollo, pues sí, pues sí. Sería interesante eso, la verdad, ¿eh? Pero no la tenemos. No he capturado a mi Krabby, por cierto. No, solo ponerle más precisión a los daques, pero solo para el enemigo. Es que lo que entra en conflicto con el ROM hacking es ponérselo solo al enemigo. Porque eso ya exige cierta programación. Bastante avanzada, diría yo, incluso. Vale. Pues aquí siempre sale Krabby, básicamente, ¿no? ¿Para ti cuál es el mejor ROM hack de Pokémon con dificultad aumentada? Yo diría que el más completo y el que más cosas tiene es el Radical Red. Es el más trabajado. Y en segundo lugar, diría... El Renegade Platinum tenía un montón de cosas también. Un montón de cosas interesantes. Lo que pasa es que no tienen megas, tío. Los de la DS es que no tienen megas. Es lo malo. Vale, hay que pegar al Magikar también. No, no, pero es que Flyer, lo que ha comentado no es de la IA. Lo que ha comentado no es de la IA. Es que si el enemigo usa Electrocañón, en lugar de tener 50 de precisión, va a tener 80 de precisión. Eso no tiene ningún sentido. A nivel de ROM hacking eso no se hace nunca. Y no tendría ningún sentido. Y eso es súper avanzado, vaya. Hola, señor Eric. Buenas tardes. Al final has decidido ya si vas a la Gamersi. Estoy a la espera de una confirmación de un colega. Básicamente del colega de Exidreo. Que es la casa en la que voy a quedarme a dormir. Porque no sabe si tiene trabajo esos días y todo eso, vaya. A mí me gustaría ir. Me gustaría ir y además pues siempre es gracioso, ¿no? Y le hincha uno el corazón en contarse con gente que dice Hola Eric, he jugado tus juegos, me caes bien, no sé qué. Eso pues es muy bonito, es muy bonito. Me gusta mucho. Pero si no tengo sitio en el que dormir, pues yo qué le hago. ¿Cómo de complicado sería meter teracristalización en fangames? No demasiado, no demasiado. La pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué meter teracristalización? A ver, me refiero, me refiero, perdón, me refiero. Voy a matizar, me refiero. No es complicado si lo hace otro. Si lo hace otro. O sea, hacerlo tú mismo es muy difícil, ¿vale? Pero seguramente ya lo estará programando alguien. Y lo va a hacer público dentro de un tiempo. Vaya, dentro de un tiempo. Entonces ya no va a ser complicado. Porque simplemente copes y pegas y ya está, ¿sabes? Pero la pregunta es ¿por qué meter la teracristalización? Busca tener bienes. Nada, quiero el menor gasto posible. He tenido mucho gasto por imprevistos personales este último mes. Y estoy intentando... Y además me he comprometido con otro viaje a Málaga. En el que me gasto otros cien y pico euros. Y quiero intentar contar un poco los gastos. Es que voy a trabajar en la zona de juegos de mesa. Y como sé que vas a estar por allí, por si quieres probar un juego en especial. Hombre, a mí me encanta descubrir juegos nuevos de mesa. Porque luego se los comento a mi novia. Porque somos muy fans otros de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, de hecho, la última vez que fue la Gamersi, me enseñaron un juego de mesa llamado Unmatchet, ¿vale? Que me encantó. Y luego pues cuando volví a casa lo compré. Lo jugué con mi novia y tal. Nos encantó también. Y ya pues está nuestra colección y todo eso, vaya. Pero sí, sí, yo me dejo... Yo me dejo enseñar, vaya. Yo me dejo enseñar juegos de mesa porque quiero emplear mi colección, vaya. Pues he pensado en dos que creo que te gustarán mucho. Puede que los conozca, ¿eh? No sé. Mis juegos favoritos de mesa, por ejemplo, son el Dixit, el Bank o su versión de Samuráis, ¿no? Este del Bushido, que creo que se llama. Esos son los que más juego, pero tenemos un montón. Tenemos el Código Secreto también, que nos encanta el Código Secreto. El Tengo Duo, le he estado metiendo mucha caña últimamente al Tengo Duo. Y no sé cuál más, la verdad. Season y Ascension. Pues mira, no me suenan. No me suenan de nada, sinceramente. No me suenan de nada esos. Vale, Cadabra se va a quedar en el PC. Mira, Cadabra se va a quedar en el PC hasta que pueda ser una Laka... Hasta que pueda ser una Laka, Sam. ¿Qué me impide convertir ya este Cadabra en la Laka, Sam, ahora que lo pienso, tío? O sea, ¿qué es lo que me impide exactamente convertir con el Pokehex a este Cadabra en una Laka, Sam, exactamente? Es que estaba teniendo yo la mentalidad, ópalo, de que evoluciona el 40 y todo eso. ¿Qué me impide tener ya una Laka, Sam? Kuma te dijo... A ver, Kuma, perdón. Sugar evoluciona dándole su dulce como si fuera una piedra evolutiva. Se vende en ciudad portual. ¡Tenemos ya la evolución de Sugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Evolucionado por nivel seguramente. Es posible, es posible que evolucione por nivel. Pues, hostia, ¿podemos tener ya este evolucionado? ¡Wow, eso es la polla, tío! Eso es la polla, ¿eh? Vale, este se va a quedar. ¡Ostras, qué bueno eso! ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bueno! Sugar nos va a carlear, ¿eh? Cadabras por nivel. Al 36 se evoluciona cadabra. Vale, vale, al 36. No es tanto. Tiro. ¿Dónde venden esta mierda? Vale. Hay que guardarse el Alakazam hasta que tengamos el Megabrazal. Tenemos un Megalakazam garantizado si no la liamos demasiado, chicos. Si no la liamos demasiado. Vale, pues aquí no aparece el dulce este. Esca marina, escama dragón, roca del rey, revestiente metálico, mejora... Vale, aquí no hay nada. Puede que la tienda se amplíe luego, ¿no? Es posible que... El de la derecha. Puede que se vaya ampliando luego, o lo que sea. Aquí tampoco es. Vale, a lo mejor es... Sí, yo creo que es en la tienda normal y corriente, seguramente. Aquí es. Vale, aquí es. Aquí es, Kuma. No te preocupes que lo hemos encontrado. ¡Ostras! Y tenemos ya también a Wimsicott, ¿eh? Hostia, cuidado que... Se perfila un equipo muy interesante, ¿eh? Se perfila un equipo muy interesante, tío. Buah, se perfila un equipo interesantísimo ahora mismo, ¿eh? Lo bueno es que no atravesaremos muchas penurias hasta el cuarto gym con este equipo, ¿eh? Creo yo. Renta Wimsicott no aprende nada más. Eh... Bueno. De aumento con Megagotar y Viento Férico va tirando como ataques de early y mid-game, vaya. Luego sí que es verdad que a partir de nivel 30 o así ya se queda muy corto este Pokémon, pero bueno. Ya, no sé. A lo mejor tengo MCs luego que darle, ¿no? De G-Adenado y todo eso, vaya. Sí, tal vez debería haberle... Haberme esperado más, supongo. Tal vez debería haberme esperado más antes de evolucionarlo, ¿eh? Porque sería una lástima que no tener G-Adenado. Pero bueno. Tenemos un equipo bastante bestia ahora mismo, ¿eh? Vale. Vale, empiezan los enfrentamientos contra el Team Aqua. Cuidado. Pues voy a seguir disfrutando del directo y espero verte en la Gamersi. Yo también espero... Espero poder pasarme. Voy a preguntarle a mi colega Sidreo, ¿eh? Si... Si sabe ya algo o lo que sea. Chipirón, ¿por qué sigues con Bofetón Lodo? No he aprendido... Ay, a ver... Cómo evolucionan, afirma Bazo. La suerte. Uy, tengo autoestima, ¿eh? Tengo autoestima, chicos. Tengo autoestima. Interesante. Creo que prefiero intimidación, ¿eh? Pero bueno. Se le puede sacar partido, supongo. No sé. Creo que prefiero intimidación. Pero bueno. Joder. Es que autoestima, si te sale bien, es la hostia, ¿eh? En realidad autoestima, si te sale bien, también es la hostia. Pero no sé. ¿Qué que... Joder. Me sacan Pokémon de veneno, tío. Joder. A Falconetti le faltan buenos ataques a Falconetti, ¿eh? Falconetti. Ay, Dios. Las confusiones. Venga. 100% de confusión, va. 100% de confusión. Y Liepar. Con Danza Dragón y Moxie puede supear con el Gyarados. Pues... Poca broma con eso, ¿eh? Tienes mucha razón, tío. Poca broma con eso, tío. Sería interesante eso, ¿eh? Para el late game. Porque entiendo que hasta el 50 y pico o así no aprende Danza Dragón. Pero bueno. Vale. Creo que no tengo dinero para inciensos ahora mismo. Pero bueno. Vamos a ver... A ver si nos salió el Gulping alguna vez, tío. O sea, llevamos un montón de Trice en esta ROM y no nos sale nunca Gulping, ¿eh? O sea, de verdad que esto es descabellado. Los pocos Gulpings que salen, tío. Es que en mi pueblo no hay de eso. Hay comita gratis y... Ah, ¿qué hablan ustedes? ¿Qué hablan ustedes? Es verdad. Ha salido alegre el Gyarados. Guau. Estes Gyarados hay que cuidarlo bien, ¿eh? Estes Gyarados hay que cuidarlo bien que puede ser muy interesante. ¿Cuántas Pokébots tengo? A ver. 12. Vale. Debería tener para capturar. Kogot otra vez. No es muy útil este Pokémon. No es muy útil, ¿eh? De los creadores del Pokéboot llega Ariana en los concursos. Por lo menos es más corto. Y nos dejó un personaje de Entai. Presupongo, vaya. Presupongo. No tengo ni idea. Vale. 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 Pues tenemos ante nosotros el combate contra el rival. Que en principio nos hace falta un combo contra el Grobile, ¿vale? Nos haría falta un combo contra el Grobile. Que en principio no tenemos nada fuerte contra el Grobile. A lo mejor este. Pero tampoco te creas. Por lo demás. Por lo demás, por lo demás, por lo demás, por lo demás. El equipo se podía quedar así, realmente. Cuando dices que hay que cuidar un Pokémon... Ya, lo sé. Sí que lo sé. Sí que lo sé. Vamos. Al Gerardos este le quedan dos telediarios. Carantoña, chicos. Ya tenemos Carantoña, que es el ataque fuerte de este bicho. Acuacola. Perfecto. Lanzar roca se va al carré. Nitrocarga. Mira, nitrocarga ya es una cosa... Vale. Ya tenemos nuestro anti-Grobile. En principio con nitrocarga ya deberíamos tener al anti-Grobile con eso. Fury Dragon es interesante en estos estallos del juego. Puya nociva. Lo prefiero a Veneno X. Especialmente por el 30% de envenenar. Tijera X. Perfecto. Picadura fuera. Pues sigue aprendiendo cosas este bicho. No sé si aprenderá algo luego. Tumba rocas para este. Grobile... Ay, Grobile tiene tumbas rocas. Grobile tiene tumbas rocas. Deja que abra la guía, chicos. Que no la he abierto. A ver. Pokémon, Racing Rubigide. Que es la misma. Vale. Creo que no, eh. Creo que no. Creo que tenía botoplanta, silbato, golpe aéreo y... Bueno, a lo mejor sí, eh. A lo mejor sí que tiene... Sí que tiene tumbas rocas, eh. No, no tiene tumbas rocas. No tiene tumbas rocas. Su cuarto ataque es Drago Aliento. Vale. No tengo para comprar ningún incienso. Joder, qué caros son los putos inciensos, tío, eh. Qué caros son los putos inciensos. Y en cuanto a objetos... La garra rápida se la va a quedar Sugar, que es lento. Semilla Milagro se la va a quedar Whimsicott. Arena Fina se la va a quedar Chipirón. Vale. Y ya está. Un poco eso, vaya. Un poco eso. Me habéis dicho lo de Perú como siete u ocho veces ya, Skiflyer. No sé. Me da fuerza Perú, pero no estoy yo muy político últimamente. Lo siento mucho. O sea, no me da igual, evidentemente. Ojalá se sucione pronto, pero estoy yo poco político ahora mismo, eh. Hola, Eri. Para volver a jugar a la tercera gen, ¿me recomiendas Esmeralda? O alguno de los Rubí Omega o Zafiro Alpha. Gracias. Hombre, yo... Ay, mierda. Me he equivocado. Hombre, yo diría que si ya jugaste cuando eras pequeño, entiendo. A la clásica, lo sé, que están en 2D y todo eso. Ya solo por probar una experiencia diferente, ¿no? Por probar algo diferente, dale a los que están en 3D, ¿no? Y así, pues... Es diferente, quiero decir, ¿no? Volver a jugar a Esmeralda, pues, sería repetir un poco la experiencia. En cambio, este, pues, te aportaría una experiencia ligeramente distinta, ¿no? Con el 3D y los añadidos nuevos y todo eso. No sé, yo creo que dentro de Cabe este juego es un remake en 3D bastante correcto. Bastante correcto. Es una lástima que no metiese en el frente de batalla y tal, pero tampoco creo que tu intención sea hacer el frente de batalla, así que da un poco igual eso. Todos sabemos que único peruano que eric estima es Evaru. Es verdad, Evaru está en peligro, chicos. Evaru está en peligro. No me digáis eso, ¿eh? Que Evaru está en peligro. Que me rayo. Vale. Necesito un anti-sullow, ahora que lo pienso. Podemos ir con baneado, supongo, para el anti-sullow. Buenas, Exidreo. Por cierto, Exidreo. Al final, ¿cómo nos vemos en diciembre o tienes curro? Erick, yo quiero suscribirme por el Pokémon Opalo, pero lo juego en Android. ¿Algún problema? No, lo tienes que jugar en Joyplay y puedes jugar perfectamente, vaya. Vale. Vale, 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 vale. Cuidado con el pájaro osado de la zorra esta, ¿eh? Hola. Vale, vale, a ver. Ay, que no tengo intimidación, tío, que no tengo intimidación. Hostia, qué cagada. Pues tenemos un problema, ¿eh? No tengo un anti-sullow, ¿eh? Crítico. Evidentemente, tenía que meter crítico. Tenía que meter crítico. Tenía que meter el puto crítico. Toma, hijo de puta, anda. Vale, ahora estoy con el bosteo. Ahora estoy con el bosteo. Puede aprovecharlo. El Guaymer este no creo que tenga gran cosa contra mí, ¿no? Tiene... vale, vale, sí, tiene. Tiene desenrollar, pero intento que sea más rápido. Ojo, ¿eh? Grobile. Hostia, es que estoy a más dos de ataque, tío, ¿eh? Es que tengo que quedarme. Es que tengo que quedarme. Es que es tontería no aprovechar esto. Vale, y aquí es donde cagamos. Vale, 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 vale. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ay, no he hecho los refrescos, tío. No he hecho... Joder, tío, de verdad. La puta parálisis no puedo con ellas. En serio, ¿eh? Lukachu, muchas gracias. Cuatro mesazos. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Vale, está haciendo Drago Aliento. Podría sacar a Sugar y meterle un carantoñazo por el culo y cagarlo de una vez. Va por culo ya, hombre. Vale, y Ponita, sacamos a Chipirón. Vale. Metemos a Aquacola. Bien, hombre. No sé si es que falla. Menos mal, menos mal. Ya tocaba, hombre. Ya tocaba de vez en cuando, ¿eh? Ostras. Ay, Dios. Vale, rival superada. Y me sale el Gulpin ahora, tío. Debería haber una norma de que puedo pillar el Gulpin siempre que me salga, aunque no sea el primero de la ruta. Debería haber establecido esa norma, creo. Yo la veo... Y me sale dos veces seguidas, tío. Ojalá me saliese Shiny. Así lo podía capturar. Pero no va a caer esa... No va a caer esa suerte, creo yo, ¿eh? No va... No seremos tan afortunados. Podemos ser afortunados en el amor, pero no en esto, la verdad. Vale. Baneado. Que creo que pillé ese V. Mañana te confirmo, pero lo veo complicado. Porque André me tengo que trabajar este finde. Estoy a la espera de que un compañero me diga si puede cambiar o no. Vale, vale. Sin compromiso, ¿vale? O sea, lo primero es lo primero, tío. Vale. Aquacola. Perfecto, perfecto. Ya se va perfilando... Ya se va perfilando el equipo, ¿eh? Ya se va perfilando el equipo, chicos. Esto cada vez pinta mejor, ¿eh? Y lo mejor de todo es que no hay putos Darmanitans en esta ROM. El mejor día, el domingo. ¿Y por qué, Dandy? Deja de fallar. Slowpoke mordisco. Hostia, es que cómo te salga mi autoestima, tío. Cómo te salga mi autoestima. Cuidado, ¿eh? Porque no hay correo el domingo. Exactamente. Ni una maldita carta. Es que te los puedo recitar de memoria. Ay, Dios. Las parálisis, de verdad, ¿eh? Esto está siendo el bloque de las parálisis, tío. Y me envenena. Y me envenena. Y me envenena. Yo estoy flipando. Vale, toma, amigo. Ahí está. Agilité. No quiero agilité. No quiero agilité. Yori, puedo ofrecer mi humilde hogar por si te das una cama. Uf, soy muy tímido, tío. No sé, me sabe mal. Has vuelto a empezar, Losti. Hoy he empezado como diez veces. Me la ha jugado ahí, ¿eh? Estoy más crítico, tío. Uf. Cómo me la ha jugado. Cómo me la ha jugado. Cómo me la ha jugado, ¿eh? Ay, a ver. Sableye, joder. Estoy descubriendo con este bloque las bondades del tipo hada, ¿eh? Lo bueno que es el tipo hada, tío, ¿eh? Lo bueno que es el tipo hada y lo interesante que es contar con un hada en tu equipo, ¿eh? Vale. Aquí, por cierto, antes de irnos, tenemos que pillar la captura. Que nos puede salir un bombilla. Bastante decente, supongo. Otro avanzando. Vaya por Dios. Otra vez avanzando. Ah, pero este me cargaría el cuarto gimnasio. O sea, que está bien. Está bien este, está bien. El tipo hada vino a salvar el try. Efectivamente, no lo hubiese dicho mejor, ¿eh? El tipo hada me está salvando ese try, ¿eh? Me ha carrileado los tres bosses tochos por ahora, vaya. Yo descubrí su potencial en Pokémon Violeta apenas. Pokémon Violeta. Así es como han llevado a Pokémon Púrpura en Latinoamérica. Avanzando. Vale. Vale. Pues pinta bien la cosa, ¿eh? Lo bueno es que el tercer gimnasio es facilísimo. Es facilísimo ese gimnasio. Y ya después toca la parte del Team Aqua, pero sin Darmanitans va a ser mucho más trivial. O sea, que con un poco de suerte podemos conseguir la marca buena. La marca buena, que es hacerse los cuatro primeros gimnasios sin ninguna muerte. Incienso marino baneado para maximizar su daño. Ojalá tengas un sudobudo para las aves. El que me está dando miedo es el gimnasio de tipo normal. Porque ahora mismo no me está saliendo nada que digas, buah, este para el cuarto gimnasio... O sea, para el normal. Vale, voy a hacer una cosa, chicos. Voy a hacer una cosa. O sea, voy a vender caramelos, ¿vale? Para comprar repelentes. Como los repelentes son objetos que queremos sí o sí y que no influyen en el este. Vamos a hacer esto, ¿vale? El pangoro... No, es que necesito un tipo fantasma. Es que el cuarto gimnasio, si no llevas fantasmas, es imposible hacerse los sin bajas. Es imposible o casi imposible. Por lo menos yo aún no he descubierto la forma de hacerlos sin bajas. El quinto gimnasio, perdón. Sin un fantasma. No digas trivial, Eric, que me recuerda a mi profesor de mates de la uni. ¿Y yo qué culpa tengo de tener un léxico digno de un profesor de universidad? A lo mejor eres tú el que debería aprender de su forma de hablar, ¿eh? Solo te digo eso. Vale. Joder, me estoy... Objetivo, saltarse a todo el mundo. Resultado, no. Resultado, imposible. Parece que es imposible lograrlo, la verdad. Fantasmas solo en el barco abandonado o el cementerio. En otras partes no salen fantasmas. La cosa es que me salió el serinja y eso... También sale a Gislash. Sale a Gislash en la ruta de Pardal. Sería increíble. Una Gislash sería increíble, ¿eh? Una Gislash sería realmente increíble. Pero tengo fe, tío, ¿eh? Tengo fe en este try. Aparte que tenemos un Megalakazam en la recámara, tío. O sea, tenemos un Megalakazam a partir del quinto gimnasio, ¿eh? Eso puede ser increíble. ¡Ay! No tengo para pillarte la temblora ahora. Porca miseria. Porca miseria. Porco roso. Bueno, bueno. Oh, no. Esta zorra que tiene seis Pokémon, tío. Que tiene seis Pokémon. Pues se viene la danza de la autoestima, ¿eh? Hoy un lagazo. A no ser que lo maten siendo un cadabra. No. Si no lo saco del PC, no pueden matarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Básicamente, hasta que no tenga a Megalakazam desbloqueado, no voy a sacarlo del PC. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Vamos, hasta el tiempo de los tiempos, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Qué me depara esta ruta, chicos? ¡Roselia! Me gusta. Me gusta. Me gusta bastante Roselia. Debería pillar super bolas, ¿eh? Vale Me gusta bastante Roselia Lo que pasa es que no es bueno contra ningún gimnasio en concreto Como máximo el último al cual no hemos llegado nunca O sea que, no sé Lo bueno es que lo puedo llevar para el tercer gimnasio Y es bueno, porque al sitio planta pues te tanquea el eléctrico y todo eso Y sería un buen añadido para el gimnasio Vendían la piedra en Portual Eh, no, la venden en Pardal, la piedra de este Vale, hay que pillar Terra Temblor, ¿vale? Para este líder Y lo malo es que no tenemos dinero O sea que lo mismo nos toca farmear combates de entrenadores para tal Vale, lo primero es lo primero Vamos a hacer primero al señor este Que te abría con un Fletching Vale, te abría con el Fletching, con el combo este de Acróbata y todo eso ¿Tengo algún Pokémon que resista a volador en el PC? Que va, que va Uf Pues ese Fletchinder va a hacer daño Ese Fletchinder va a hacer bastante daño, la verdad Va a hacer bastante daño Por cierto, una cosa chicos ¿Sellos? ¿A qué nivel evoluciona? ¿Sellos? Porque me da que lo tenemos... Lo mismo lo tenemos ya para este gimnasio Mejor es una señal De que vamos a perder, pero bueno 26, pues vale Tenemos al 30, al 30 Pues nada Entonces es 30, nada Ay, que no he intimido Cuidado, ¿eh? Pues no me ha quitado tanto que he pensado, la verdad Autoestima Marril Bote Autoestima Kirlia Aquacola Autoestima Ostras, me va a gustar y todo, ¿eh? Esto de autoestima Me va a gustar y todo, ¿eh? Le voy a pillar el gusto al Sierra 2 este con autoestima Vale Bastante easy, la verdad Bastante easy Vale Equipo antieléctrico Pillamos a Roselia Quitamos a Yarados Quitamos a este Supongo que podemos meter al Parasect Un poco por meter a alguien No tengo muchas más opciones Y este Pues si evoluciono al 30 No puedo tenerlo en el equipo por ahora Pero bueno Con esto debería ir bien Con esto el equipo debería resultar bastante interesante Carga tóxica Vale Le quitamos Mega Gotar Supongo Giga de Nado Le quitamos Hoja Mágica Y a ver Burdóforo Con que nos sorprende Burdóforo Que tiene pinta de estar Bastante bosteado, ¿eh? Vale Tiene Ah, y Chupavidas Que no está actualizado, tío No tienen actualizado Chupavidas En esta ROM Me parece un atraso enorme Eso, ¿eh? Vale Corte Furia Por encima de Picadura Yo diría que No Pero va a prender Tijera X Seguramente Veneno X Vale Pues Polvo y Veneno afuera Espora Ahí te quería yo, a ver, amigo Esto es lo que yo buscaba Esto es lo que yo buscaba en ti Espora Tendré experto el Roselia Porque suele ser su habilidad oculta Hostia, pues si tenía experto Me rentaba ir con hoja mágica, ¿eh? Si tenía experto Me rentaba mucho la hoja mágica Pero bueno, ya está No pasa nada No pasa nada Eh... Hielo mental Venga, va ¿Por qué no? Bueno Los stats del Parasect De... 20 puntos más de PS 20 puntos más de ataque 10 puntos más de defensa Y 10 puntos más de defensa especial Ostras Es un bosteo Poderoso, ¿eh? Es un bosteo poderoso La verdad, ¿eh? Bastante, bastante Bueno Este Parasect, ¿eh? A ver Lo malo sigue siendo el Typing O sea, es que Por mucho stats que le pongas Al final Planta Planta Bicho No deja de ser La peor combinación De tipos de De la saga Fácilmente, ¿no? Pero bueno Aún así Por lo menos Será bastante usable Con esos stats La verdad Será bastante usable Firapat, ¿cómo estás? Muchas gracias Y lo que queda Pues esperemos que quede mucho Muchísimas gracias, Firapat Muchísimas gracias Una vez muy fuerte Y que vaya el domingo muy bien El domingo No sé en qué día estamos Yo qué sé Dicho domingo por decir un día ¿Sabes? Por lo menos estamos en Viernes Sábado Martes No sé No estoy seguro Ojalá para ser Lo hubiera Para este otro Pokémon Ay, pronto descubriréis El poder del Parasex Z Chicos Pronto lo descubriréis Pronto estaréis Muy cerca De descubrirlo Qué ganas tengo De meterle caña Al Pokémon Z En realidad, ¿eh? Qué ganitas tengo De meterle caña A ese juego, joder Cómo me voy a motivar Haciendo la historia Y los personajes De ese juego, ¿eh? Tratrach Por ejemplo Lo malo es el tipo Y mucho peor Que como se junta Con piel seca Ay, Dios Es que encima Piel seca, tío Se quieren reír de él Vale Lo bueno del punto tóxico Este es que comba Con carga tóxica Está muy interesante esto ¿Cuál es la mejor Combinación con V De tipos? Yo no contesto Lo siento mucho Pero Está tan metido En los loc Es que No, no sé dónde iba Hostia Me ha reventado El cabrón, ¿eh? Pero yo lo reviento más Eh, Jolteon Vale Me la paso por lo huevo Me la paso por lo huevo Silbato Sí, hombre Para que tenga menos Un millón de precisión En mis manos Ya sabemos Quien necesita La Liligan La Liligan Fogoplanta Y quien sea Que tenga que Undarmanitan Serán los más difíciles Pues mira Justamente los dos villanos Lucy Porque El Liligan Ese de Fogoplanta Va a ser el Pokémon Insignia De Lanto El villano este Que es como un señor Así con el pelo blanco Y a la villana Al final le pondré Un Darmanitan seguro Porque os quiero putear Wilson Wilson Muchas gracias Wilson Muchísimas gracias, tío Un abrazo Muy fuerte Vale, hay que pillarte A temblor, ¿vale? Hay que pillarte A temblor ¿Cuánto es? 10.000 Su puta madre Eh... Uf 10.000 10.000 Es que como no vendamos Cosas Vale, vale Voy a vender He pillado una proteína Hay una proteína azuliza La he pillado antes O sea que vamos a vender Una proteína Y pillamos Tera temblor Vale En un hipotético Añil 2 Le darías un Cephirion a Pegaso En revancha La idea es interesante Pero no Creo que no Sería muy... No sé Es un Pokémon Demasiado atado Al lore de Cephir No imagino A ningún Personaje Que no sea de Lópalo Con un Pokémon Como ese Viento a fin No Me gustan dobles Viento a fin Pero fuera de dobles No No le veo tanto sentido La verdad No le veo tanto sentido Vale Vale chicos Voy al baño Y hacemos al líder ¿Vale? Mi Skadi Le dedicarán a palabras A Starman Y tan como que Ya veremos Quién le dedica a quién Voy al baño chicos Enseguida vuelvo ¿Vale? Y hacemos el gimnasio Un, un, un Un, 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 un Uy Coño Casi me tropiezo Tengo aquí la estufa Aquí al lado Y aquí en medio Casi me tropiezo Tío Vale Vale Bueno Este líder es sencillísimo ¿Vale? Este líder es Es un mero trámite Es un mero trámite Con el Swampert este Así que bastante Este va a ser sencillo Evidentemente Va a ser bastante sencillo Ay Si pones un Darmanitan Galar con monotema de habilidad Sí, claro Y yo qué sé ¿Y qué más? Vale Terra temblor Retirar el combate Vale Me intimida Me da igual Nos quitamos al Luxio de encima Gasta la super poción Nah Este líder Con el Mastome Este líder es facilísimo Es muy fácil Me regala No me lo regala No me lo regala Vale Me voy a quedar Y le metemos a Coca-Cola Tal vez Es que no tenemos aquí Ningún cambio cómodo ¿Verdad? Entiendo que va a hacer O rayo confuso O viento aciago Supongo Eh... Buf Ah... Joder Este es el que me da por culo Siempre Nah Voy a quedarme Voy a quedarme No me voy a querer Entra un poco Pues... Que poco le he quitado ¿No? Si que es Bull Que este tío Hostia No quiero tener a Chipirón Habrá que gastar Habrá que gastar una curación ¿Eh? Habrá que gastar una curación En curar a este Eh... Vale Hay que matarlo Con... Ya da un golpe A este señor ¿Eh? Me extraña La suerte Que estamos teniendo Con... Joder Joder Qué asco Qué asco Ese Rotom Qué asco Me da ese Rotom Tío Qué asco Me da ese Rotom Vale Aquí lo malo Es que tenemos a Chipirón Defenestrado Entiendo que va a pegar Con un ataque de acero Ahora Pero tengo... Ostras Ah... Fuck Fuck Nos han metido Un encrucijado un poco ¿Eh? Vale 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 Tenemos que gastar Un refresco En Chipirón Ahí Y cambiamos A Chipirón A ver qué tal Me extraña Que... Que... Que nunca Joder Las confusiones Tío De verdad Nada Es que... Joder Ya era hora Madre de Dios Las confusiones Tío Madre de Dios Las confusiones De verdad Madre de Dios Las confusiones Siempre De verdad Tengo que curar A este Es mi Antilux Ray Vale Rinku Y metemos Megagotar Fluffy Me puedo quedar No tengo Campo eléctrico Campo eléctrico Hostia Caron Tiene puño de fuego Vale Ya estaría Este Ya estaría Vale Manetric Creo que tenía Ataque de fuego Creo que tenía Ataque de fuego Este señor Colmillo inio O algo así O calcinación Creo que tenía Ataque de fuego Tiene No Tiene Pirotecnia Tiene Pirotecnia Tiene Pirotecnia Vale Aquí hay que sacar A Chipirón Entonces Y metemos Al arido Que no me quita Nada Debería curarme Que estoy a rango De crítico Nada Estoy gastando Muchos refrescos Que es lo malo Pero bueno Ya está No queda otra Vale El hijo de puta Del roto Venga va Venga Confúndete Venga va Otra vez Lo evita Ay Dios mío Santa paciencia Con las confusiones Santa paciencia Con las confusiones Tío Santa puta Paciencia Con las confusiones Duérmelo Con qué Dios mío De mi vida Las putas confusiones De los cojones Tío Qué rabia me dan Con el campo No se puede Es verdad Es verdad Viento aciago Tenía como 5 bps Es verdad Viento aciago Tenía como 5 bps Es verdad Lo mismo Ya no tiene viento aciago Es que Es que Es que es imposible Tío Es que es imposible La mierda De confusiones Tío De verdad Vale No tiene viento aciago Ya no tiene viento aciago Vamos a ganar Porque ya no tiene viento aciago No por otra cosa Se va a confundir Igualmente Ah pues no Ay Dios Qué agonía De confusiones Siempre Tío Vale Ya está Ya está Pero hemos gastado Demasiados refrescos Hemos gastado Demasiados refrescos Que nos venían bien Para futuros combates No sé por qué Siempre pienso Que los campos Habían salido Desde la octava gen Yo lo que no me acordaba Lo que no me acordaba Es que El de hierba Y el de niebla Son de sexta O sea En sexta Metieron hierba Y niebla Y en séptima Metieron eléctrico Y Y psíquico A ver Hagamos cambios Pertinentes en el equipo Vuelves ya a dos Siguientemente Para ser fuera Vale Y a ver Rinku se queda ya un poco atrás Hasta que no aprendamos los ataques Vamos a sacar a Lapa me tienta Pero no sé Y si reemplazo a Mars Toma Por Lapa Hasta que evolucione Mars Toma Hasta que tenga Mega Swampers Sería interesante eso Sería interesante eso Después Recio Si meto a Recio Abuso demasiado Del tipo agua Tal vez Pangoro Creo que era el 32 Si mal no recuerdo Así que bueno Podría ser Podría entrar Ay no tenemos Otro tipo siniestro Ostras No nos ha sucedido Otro tipo siniestro Para evolucionarlo A este Ah iré con Es que ir con agua Tampoco es malo Es que el agua Es un tipo muy bueno La verdad Poder oculto ¿De qué tipo será? No sé ¿Cuándo la watch party De Jojo? A menos Bueno no sé Estaría bien A menos me río Con vosotros Salmuera Interesante Vale Hidropulso Fuera Agua lodosa Agua lodosa Más interesante Todavía Nada Falla mucho Agua lodosa Con mi suerte No prefiero Tentar al destino La verdad Bueno Se viene la saga Del equipo Aqua Chicos Ahora sí que veremos Cuál es el equivalente De los Darmanitans Que yo Ya os digo Chicos Creo que en esta rom Va a ser mucho más fácil Va a ser muchísimo Muchísimo más fácil El tema de los De la parte esta Del volcán Y todo eso Es que ya veréis Ya veréis que fácil es Ya veréis que fácil es Chicos Martillazo Ahí te quería ver Ojalá vuelvas ahí Megarcho En esta rom En esta run Porque tiene buena pinta Yepetosaurio ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo te va la vida? 32 mesazos ya Se dice pronto Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Míralo rápidamente En el Pokehex Nah O se lo echamos a un tío Y vemos a ver Que si es efectivo O lo que sea Vaya Tiro Rorin Ton Tin ton ton Tito Totin ton Bueno Sigamos 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 Que de momento Esto mal no pinta Voy a pillar super bolas Antes que me olvide De momento esto Mal no pinta Eric ¿Qué opinas de Holston? ¿A nivel de qué? A ver En general me encanta Holston Tanto a nivel de diseño Tanto a nivel de usabilidad ¿No? Me encanta que tenga El ataque único este ¿No? Le da mucho Mucho carisma Y a nivel de diseño Me encanta Holston No sé Es un pocaón de los que más me gustan De la octava gen La verdad Novena gen Perdón Así como Efeméride curiosa Hay que capturar también No Espérate No Aquí no hay que capturar Estos 111 Estos 111 Vaya por Dios A nivel de competi Lo que estoy viendo Es que no se usa tanto Como yo me imaginaba Que se iba a usar La verdad Yo pensaba Que en equipo de Tick Room Ese bicho Iba a ser el demonio Vaya Y por lo menos Yo no lo estoy viendo Siendo tan usado Pero bueno También es que el meta Se está asentando todavía Y todo eso Vaya No sé Mañana solamente Haremos directo de competi Y veremos un poco El meta Cómo se establece Y todo eso Sider Por favor Sider Quiero un Sider Quiero un Sider Quiero un Sider Quiero un Sider Oh mamita Me encanta cuando la vida Me hace caso tío Me encanta cuando Los panes salen bien Vale Y además creo que tenemos El revestimiento metálico En En Portugal Hostia Lo bueno de este Es que es un valor activo Para el gimnasio De tipo normal Vale Tenemos que también Hacer el golpe roca Hostia Pues un Sider Un Sider tío Poca broma Que estamos remontando Con el tema de las capturas Están haciendo cosas Muy interesantes Eduard por el vampiro Eduard culen No Eduard por Eduard Manos tijeras Te falta calle Cinefila Puede salirte un sapet En la cueva Pues recemos Porque me vendría A ver un fantasma Oye ¿No me sale en Pokémon ya o qué? En las rocas Sí El desierto lo contamos Como zona aparte ¿Vale? En este bloque Vale El tonto este Que nunca lo capturo Porque siempre le meto Un crítico Tampoco es que me haga Especial ilusión Pero imagino que Puede estar bien Un tipo roca Final está bien Para el gimnasio De tipo normal Y todo eso Vaya ¿Please? Venga Va a llamarse Yepeto Te ha tocado Lo siento mucho Has sido último suscribirte Pues te ha tocado ser este Lo siento mucho Encima lo he puesto mal He puesto Ipeto O algo así creo Bueno No pasa nada Mejor Así no te ves representado Yepeto No te ves representado Uh Junto a Antilleida Vaya hombre Vaya Lo llevaste en un intento Y un Darmanitan Lo destruyó Pero no hay Darmanitan Chicos Ya no hay Darmanitans Ya no hay Darmanitans Somos libres chicos Respirad El aroma de la felicidad Por favor Yo lo estoy respirando Vale 32 todos Ciclón Con la fuerza De un ciclón Vale Energibola Este bicho es Es mixto Pensaba que era físico Ah no 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 Es que Pensaba que era físico Pero por el combo este Del tambor Que se hace Y todo eso Vaya Vale Paralizator Fuera Paralizator Buena cobertura Contra veneno Y todo eso Vaya Aguijón letal No Muy No lo veo No lo veo No lo veo Aguadosa Quiero que este bicho Aprenda tierra viva La verdad Sería interesante Tijera X Pues le quitamos Nada supongo Bueno Torqual 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 Curioso Cuanto menos Un Torqual Sin sequía Eso si Sin sequía Es bastante F Este bicho Sin sequía No creo que rente Demasiado llevarlo La verdad O sea Es lo bueno Espérate que no se que capturar Torqual Torqual Es basura Con V Sabes lo que es basura Tortografía Si te capturas Monkey Es gay Te ha tocado Monkey Lo siento mucho Te ha tocado. Le pondré tu nombre, si te sirve de consuelo. Vale. Pues muy bien. Eric fue un lado por sacar del closet a alguien. Le he empujado a que sea más libre y todo eso, vaya. Vale, el entrador este guay que me da un poco de miedo. Creo que te habría conceptrica, de hecho. Creo que te habría conceptrica este tío. Así que podemos ir con Lapa, por ejemplo. Bienvenido al club gay, nos juntamos los jueves. Vamos con Bomba Fango. Ahí está. Quaxayar. Vale, Sugar tiene Ergibola. Ergibola. Y el Sider este... Vamos a meterle beso en Aja, a ver qué tal lo hace. Vale. Hostia, cómo ha rentado el Sugar este, ¿eh? Cómo ha rentado el Sugar este, tío. O sea, me está siendo la primera osal del equipo, ¿eh? Muy bueno. Torquo al YouTube y mi Pokémon Rubí de GBA. Qué recuerdos. Yo me acuerdo que no sabía interpretar el sprite. O sea, ¿sabéis lo típico de cuando eres pequeño? O sea, hay mucho meme con eso, ¿no? De lo típico cuando eres pequeño, que ves un sprite y como que lo malinterpretas. Que te piensas que esto es la cabeza y estos son los... Pues yo me acuerdo que de pequeño, la primera vez que lo vi, lo malinterpreté. Y pensaba que los agujeros estos rojos del caparazón eran los ojos. Y era un espíritu como de monstruo maligno ahí raro, ¿sabes? No sé. A ver, eso solo me pasó las dos primeras veces que vi el sprite. Luego ya dije, coño, ¿qué es una tortuga? A su puta madre que es una tortuga, ¿sabes? El clásico es el de Gardevoir. El clásico es el de Gardevoir, que te piensas que tiene así como boca de polla. Pero bueno. Skarmory. Yo sé que algún día me va a salir un Skarmory. Pero bueno, si no sale Skarmory, que salga Gislas por lo menos, ¿sabes? Si no sale Skarmory, por lo menos que salga Gislas. Baneado. Recurrencias. Bueno, 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 bueno. Uy, no tengo nada de fuego, ¿eh? No tengo nada de fuego y eso puede traer problemas a futuro vista, vaya. Drowzee. Vamos a meterte un mordisco, amigo. Yo me acuerdo siempre que jugaba Rubik, capturaba Wishmon y Torkwalt. No sé muy bien por qué. A mí no me gustaban. Yo el que siempre intentaba pillar cuando jugaba al Zafiro, el que siempre intentaba pillar, que para mí era, en mi cabeza era poderosísimo, era Camerut. En mi cabeza, Camerut era poderosísimo. Por el estallido. No sé. Cuando era pequeño, tío, estallido me parecía un ataque poderosísimo, ¿sabes? Me parecía como, Dios mío, pero es que este ataque está roto, ¿sabes? Es que esto no puede estar bien hecho, ¿sabes? Está rotísimo esto. ¡Snorlax! ¡Oh, su puta madre! ¡Un Snorlax con restos! ¡Oy, oy, 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 oy! Vine buscando cobre y encontré oro, ¿eh? Vine buscando cobre y encontré oro, chicos. Tengo a alguien para infligir estas... ¡Oy, pues no tengo! ¡Ostras! Tiene que ser esta, tío, ¿eh? Si no consigamos pasarnos el juego en este try, no podremos nunca, ¿eh? No podremos nunca, tío. ¡Venga, va! ¿Quién quiere ser Snorlax? ¿Alguien quiere suscribirse a ser Snorlax, chicos? Es que si no lo conseguimos en este try, no va a ser ninguno, tío. No va a ser ninguno. ¿Alguien que eche una sub quiere ser Snorlax, chicos? No, no, pero que eche una sub. Que eche una sub, ¿eh? Que eche una sub. ¿Alguien gordito que quiera echar una sub? Primero un Sider y ahora tendrá que ser una Snorlax. La suerte va cambiando, sí, sí. Por fin el destino va afianzándose un poco, ¿eh? Va afianzándose un poco. Estoy engordando y parado, vaya por Dios. Vale, Metzly. A tope. Gordita y llena de amor. Pues mira, Metzly. Va a llamarse... Hoy, Hellfire. Hellfire. Tendrás el siguiente mote, Hellfire, ¿vale? Tendrás el siguiente mote. Pues Metzly, muchas gracias, Metzly. Muchas gracias y esperemos que este Snorlax dure bastante. Que si no me sentiría muy mal. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias, Metzly. Y muchas gracias Hellfire. Te llevas el siguiente mote, ¿eh? Que a lo mejor el siguiente mote es un Pokémon más épico todavía, si cabe. ¿Quién sabe? Hellfire, ¿eh? Nunca pierdas la oportunidad, ¿eh? Pues venga, confiemos en Snorlax, ¿eh? Es un buen bicho. Lo puede tener ya, ¿no? O sea, este era al... Era... Creo que lo podía tener ya, ¿verdad? Ryder, muchas gracias, Ryder. No sé si te has suscrito por el Snorlax, pero muchas gracias, Ryder. Hostia. Y Super Choco. Hostia, mierda. Se está suscribiendo ahora la gente, tío. Ay, Dios. Muchas gracias, Super Choco. Muchísimas gracias. Y a Ryder también. Muchísimas gracias, chicos. Por amistad. Por amistad. Vale, pues voy a usar drogas para facilitar la amistad rápidamente, ¿vale? Vale, no, no. Mira, ya está. A partir del cuarto... Después de Candela, hemos dicho que ya teníamos... Hostia, tiene sebo, tío. Tiene sebo. Tiene sebo. Pues voy a hacer una excepción y hoy le voy a poner ya las drogas a este, ¿eh? Le voy a poner ya las drogas. Como hemos dicho, le pondremos unas drogas equilibradas, ¿vale? Para no... Aunque yo creo que no hace falta poner tampoco 500 drogas, ¿no? Yo imagino que... Vale, carburante. Para que veáis que no... La velocidad no le sirve a este Pokémon, ¿no? Pero... Vale, voy a ver si con este nivel de drogas ya es feliz. Pues parece que no. Sigue sin ser feliz, chicos. Sigue sin ser feliz. 24 drogas le suben una estadística completa. Sí, pero aquí no porque aún no estamos en la tabajen. Vale, ya tiene las drogas al máximo. Ahora es feliz. Ahora es feliz. Pues muy bien. Es que este me va a hacer falta para el gimnasio, ¿eh? Y aparte con sebo es que es muy bueno. Triturar, ¿eh? Vale, tiene golpe cuerpo. Perfecto. Reserva. Está muy bien. ¡Hostia! Naturaliza favorable tiene, ¿eh? Naturaliza... No, tiene que ser este el intento, tío. Tiene que ser este el intento, ¿eh? Tiene que ser este el intento. Están siendo cosas muy interesantes. Vale, aquí pillamos... Pillamos excavar. Y aquí venden la piedra del Roserade, creo. O deberían. Deberían, efectivamente. Piedra de día, ¿no? Es, creo. Ahí está. Escribí un tuit con 72 retuits. Soy mafiosa. Ay, pobre niña de verano. Bueno... Perfecto. Perfecto. Se confía en este try, ¿eh? Yo también confío, tío. No podemos cagarla porque estamos yendo muy bien este try, ¿eh? Vale. Tenemos que enfrentarnos ahora por primera vez a un boss de Elite Team Aqua al que no conocemos, ¿eh? Así que hay que estudiarlo medianamente bien. Pero ya os digo que por lo que he visto por encima no es tan difícil ni de coña como la versión del Roby Vaya. ¡Porygorn! Se sube el ataque. Perfecto. Vamos con Salmura. Mmm, mmm, mmm. Lickitung. Voy a hacer poder oculto. A lo mejor es tipo lucha. Hostia, es tipo lucha, ¿eh? Hostia, el poder oculto es tipo lucha, chicos. Es tipo lucha. Interesante. Oh. Oh. Eso duele, viejo. Ah, eso duele, viejo. Vamos con Sugar, hombre. Toma, nos fuimos. Sí, sí, está muy bien porque me puede servir para el quinto sim, tío. Buah, este es el try. Es que este tiene que ser el try. Este es el puto try, estoy segurísimo, ¿eh? El poder oculto se calcula por los CVs. Según RPG Maker, no sé cómo será el juego oficial. Eh, aquí creo que también. Aquí creo que también. Miradlo, chicos. Miradlo cómo se pavonea. Mmm... ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, me la ha jugado, me la ha jugado, coño. Que estoy... Ostras. Que estoy mal de vida, joder. Me la ha jugado. Me cago en todo. ¿Por qué Drudigon está tan olvidado? Es un dragón bien bonito. Un dragón bien bonito. Yo no estoy de acuerdo con tu definición de bonito, la verdad. La respeto, pero no estoy de acuerdo con tu definición de bonito. Tío, qué lástima que sea firme. Es firme el hijo de puta, es firme. Me ha salido firme. Me ha salido firme el puto lapo este de mierda, ¿eh? Es que te tienes que reír. Ay, Drudigon es... No sé, a mí me parece feo, ¿eh? A mí Drudigon me parece feo. Sinceramente, me parece feo. Me parece un dragón mal hecho. De hecho, en el Z le voy a dar una forma original. Y voy a intentar que Steft lo embellezca un poco. No capturaste. Sí, captura la cueva, luego doy la vuelta y ya capturamos ahí. No te preocupes. Vale. Vale. Otro Clefable. Vale, bueno. Clefable... Bueno. Bueno. Es un buen Pokémon, a secas, Clefable. Es un buen... Tú verás, tú verás el metrónomo, ¿eh? Nunca soy capaz de capturarlo, tío. Siempre lo mato. Siempre mato a Clefable, tío. Siempre lo mato. Ay, un Crobat, tío. Lo quedaría yo por un Crobat. Deberían meterme repelentes, ¿eh? No me fío yo de... De que de repente... Pum, crítico. Ala, te has muerto. Hostia, pues... Clefable... A ver... Tampoco es que le fuera a sacar mucho partido. Ya tenemos una hada buena en el equipo y no sé. Pero aún así... Es un buen Pokémon que hemos desperdiciado, ¿eh? Eso no está bien, eso no está bien. Hostia, Hellfire. Se supone que este ibas a ser tú, pero me sabe mal. Se supone que este Hellfire tienes que ser tú, pero me sabe mal, tío. Me sabe mal que seas esto. Me sabe muy mal que seas esto. A ver, a lo mejor es un Pokémon que te encanta, ¿sabes? Tampoco... No nos metamos en los gustos y tal. Pero... Sospecho que no. Es tu antítesis, de hecho. Pues en lugar de Hellfire, va a llamarse... Va a llamarse... Sky... Water. Ya que es tu antítesis, va a llamarse Skywater. Skywater, sí. O Skywater, sí. Había varias combinaciones. Pero bueno. Vale. Para mí no me llega un nombre por mi suba anterior. No, lo siento, Lena. Te has suquito antes de que dijera la tontería. Vale. Dame un segundo, chicos. Voy a investigar a la voz esta, ¿vale? Os digo, chicos, os digo. A diferencia de un Darmanitan, aquí tiene un Jellicen. ¿Vale? La voz esta, a diferencia de un Darmanitan, tiene un Jellicen. Y a diferencia de un Wissing, tiene un Mook. Que para mí, Mook es bastante más asequible. Porque no tiene levitación y... Es mucho más fácil. Pero mucho más fácil. Es que un puto Jellicen. Que no es mal Pokémon, Jellicen. Ni mucho menos. No es mal Pokémon. Pero vas a comparar, tío. Me vas a comparar con el puto Darmanitan de los cojones. En serio. Entonces, bueno. Lo malo es que tiene Psíquico. O sea, que Tatra no está a gusto delante de ese Jellicen. Voy a ver que tengo el... Tal, que tampoco... Yo que sé. A ver. Podemos sacar a... C-c-c-c-c-c-can. Go-Goat. Podría ser una adición interesante. También podemos sacar a... No sé, no sé a quién sacar, la verdad. Venga, va. Go-Goat. Te ha tocado. Sacamos a... A ver. Contra el Mook. Necesito algo de tierra o algo Psíquico que no nos ha salido. Ahora que lo pienso. Ah, es que tampoco puedo abusar de la planta. Porque tienen varios venenos y varias cosas así que me molestan. O sea, que tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Por dónde debería tirar. A ver. Mi Pokémon abridor, a vida cuenta que te abre con mi Tiena más Golbat que intimida y todo eso. Debería ser un atacante especial que le pueda a esos dos Pokémon. Como, por ejemplo... Hacemos Torquualestallido ahí, en plan pum, ¿sabes? Seré gracioso. Se puede abrir con Gastrodon, supongo. Ay, no sé por qué le he quitado a Guadalodosa, ¿eh? Aquí vendría bien la Guadalodosa, en realidad. Vendría bien la Guadalodosa. Sí, sí. No subestimos al Mook, ¿eh? Que Mook puede dar bastante por culo. En realidad estoy subestimando mucho este combate, ¿eh? Lo estoy subestimando mucho y no lo tengo tan claro, ¿eh? No veo tan buenas adiciones. No veo tan buenas cosas en este equipo, ¿eh? Para... ¡Uh! Tiene colector. Tiene colector este, ¿eh? Qué bueno. Vale. Vale. Gerardos se queda porque es el puto amo. Aquí Slurpuff, lamentablemente, no sé... No tengo yo tan claro que Slurpuff con tanto veneno vaya a ser interesante. A ver. Yo creo que meteremos en su lugar, ¿eh? Pa, pa, pa. Talonflame. No, porque van a meter lluvia seguramente. En cuanto puedan van a meter lluvia, entiendo. Barbaracle. No sé. Luve. Este tiene colector también, ¿eh? Hmm. Hola, Eric. Hola, Joaco. Alakazam, no. Hasta que no tenga la mega de Alakazam no voy a arriesgar a este señor. Eh, Winsicott es que con tanto veneno... Eh, supongo que... Es que este no evoluciona hasta que este... El level cap es 35, así que no tenemos... ¡Ah! Tampoco lo veo tan claro esto, ¿eh? Sinceramente, no tengo una línea clara de estrategia aquí, ¿eh? Creo que es Sithor. Creo que es Sithor. Creo que... Tendríamos que desempolvar el Sithor, ¿eh? Si te pasas este try, haces no hit del Sack of Swords. No hit. Nos hemos vuelto locos. Creo que Sithor es el que más me encaja. Al ser inmune al veneno y, bueno, y... Puede pegar neutro al agua con bicho y, bueno, hacer cosas, supongo. Hmm, 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 hmm. Tera temblor. Interesante. Interesante. Ah, pero tendrá puño fuego el Muk seguro. Ah, pues no lo tiene. No lo tiene. Ah, es Sithor seguro. Es Sithor seguro. Mal un ataque ha salido este, ¿eh? Mal un ataque ha salido. No sé si lo he visto, pero ha sido mal un ataque. Síntesis. Hmm, 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 hmm. Tiene enjambre, no experto. Ay, qué lástima. No tendrá tanto su poder, ¿eh? No será tan poderoso como cabía esperar entonces este Sithor. Pero bueno, va a ser un Pokémon interesante aún así. Hmm, 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 hmm. Puff, pues nos tenemos que ir hasta por tu al, tío, ¿eh? Vale. Hmm, ¿cómo lo hago guata? A nivel de diseño a mí me gusta bastante también, ¿eh? Tengo muchas ganas de meterlo como montura en... Joder, mal un ataque. Os podéis creer esto, tío, de verdad. Otro mal un ataque, tío. Otro mal un ataque. Que de verdad que esto es descabellado Esto es descabelladísimo ya Lo de las naturalezas Ya es un cachondeo Vale, y último nivel No, para que podamos El panda no me aporta en este combate No me aporta demasiado Pero bueno en velocidad Que no me sirve porque tengo puño bala Luego cuando es Sithor, ¿sabes? Pues Sithor sin experto Y mal un ataque, tío No va a ser tan bueno, no va a ser tan bueno Es que somos tan buen jugador Buenos jugadores Que nos tienen que nerfear siempre Con las naturalezas malas Mis emprantas son estos Que van bajando, normal, normal que lo hagan Ay, Dios, uy Va, que se puede, que se puede Que se puede Ah, Metsil, te ha tocado Ah, Chir de fuera He vuelto Vamos a pegarnos con la equivalente Del tío del Darmanitan del otro juego Que en principio debería ser más fácil Pero aún así estoy viendo que no tengo tantas buenas opciones Como creía En realidad no tengo tan buenas opciones Goguar realmente no sé si debería llevarlo Porque contra el Jellicen Tengo otras cosas Vale Aunque le jambre A ver, hombre Algo malo, algo bueno se le puede sacar Algo positivo Enjambres con N N, por cierto Es con N Antes de la J viene una N Vale, no una M No es enjambre Es enjambre Vale, este me metálico Y quiero inciensos, tía Quiero inciensos, amiga Quiero inciensos Pero no tengo nada que venderte Vale Entiendo que si le equipo el revestimiento de metálico Y le doy un caramelo Entiendo que evoluciona, ¿no? Entiendo que está programado así, vaya Uy, pues no evoluciona, ¿eh? Pues no evoluciona No evoluciona Pues no evoluciona como yo pensaba que iba a evolucionar, ¿eh? Se usa Ah, vale, vale, vale Qué susto Ya decía yo Ya estaba yo cagado, tío Menos mal, ¿eh? Bien Seathor Qué bonito Seathor Qué bonito Seathor Si Seathor es top 5 diseños de la saga Se dice no pasa nada, ¿eh? Se dice y no pasa nada, joder Pipopopom Qué bonito eres, amigo Qué bonito eres Aunque ahora te quiero comprar otro revestimiento metálico Para aumentar tu daño de acero Tenemos que ir también al recordador de movimientos, ¿vale? A ver qué nos puede Mola, pero no Susani Susani es vistoso No sé, es vistoso Habría molado que fuera más verde esmeralda Y no tan verde amarillento Así raro O hacerlo dorado Me hubiese encantado un Seathor dorado, tío Un Seathor en plan de oro Ese Seathor sería la polla, ¿eh? Si existiese Vale, aquí hay una tía con la que no he combatido Vale ¿Conseguiremos los cuatro gimnasios sin muertes, chicos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en esta ocasión sí Lapa Grande Seathor Es mi favorito, ¿eh? De los tíos estos del canal De meta papa presidente Es mi favorito, no sé por qué Me cae simpático ese tío ¿Sabéis qué es Animal, el de Drudeigon? Porque lo tengo yo Ese de color verde puede ser Era horrendo, lo siento mucho Pero tu gusto está quedando bastante, bastante patente Que es bastante malo Bueno El Rokordateur A ver qué tenemos aquí, chicos Tra, tra, ¿qué aprendes? Trampa venenosa Interesante, pero no Interesante, pero no Legionario, ¿qué aprendes? Eh... Interesante, pero no Baneado Eh... Interesante, pero no Lapa Eh... Interesante, pero no Metzli Eh... Viso amoroso ¡Uh! Amnesia Amnesia Amnesia, sí, joder Amnesia es muy bueno Vale, reserva sea afuera Amnesia es muy, muy bueno Vale, Edward Ahí está el puño Bala Martillazo Le han puesto martillazo Le han puesto martillazo Como cobertura contra los Los fuegos y todo eso Interesante Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm Ay, Dios Lástima naturaleza, eh Ojalá hubiese una forma en este juego De cambiar naturalezas, tío Lástima de mierda de naturaleza En serio, eh Mira que podría ser bueno este tío Si no lo hubieran desgraciado Con la naturaleza En serio Pero bueno Vamos a darle Revestimiento Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Mmm El Scythorix se apodera de la página Eh... De Metafo Presidente Y le da por un meme Lo exprime al punto Que se me molesta Entiendo, entiendo ¿Cambiarlo? Eh, sí, sería ilegal Iría en contra de las nomas del lock Efectivamente Vale, gara rápida Gastrodon Mmm... Semilla Milagro Ah, este Y poco más Y poco más Y una bayaranja Cocoat Vale, pues en principio El equipo es este, ¿vale? En principio el equipo es este Y a ver qué tal se da la cosa A ver si se da con un poco de suerte Bien, ¿vale? En principio Debía darse bien En principio Debía darse bien ¿Vale? Pinta Pinta bastante bien la cosa Mmm, mmm Mmm, mmm Creo que el Cocoat Ah, creo que había mejores opciones Que el Cocoat, ¿eh? Puede que haya mejores opciones Que el Cocoat En realidad No sé Ay, mierda Ahora tengo que volver al... Pues mira A lo mejor pienso Me pienso el Cocoat, ¿eh? Porque el Cocoat es que en realidad No me... Mmm Sí, después de Candela Hacemos... Empezamos ya a meter drogas Y UVs Después de Candela Ahora mismo Creo que estamos bien Creo que hasta Candela Creo que hasta Candela Este juego razonablemente Justo contigo Es a partir de Norman Cuando ya es... Mira, tío O te lo tomas esto ya Más triharder O es que es imposible, ¿sabes? Mmm, mmm, mmm Tierra viva Ah, esto sería un poco de trampa, chicos Esto sería un poco de trampa Porque... Me lo he aprendido al nivel 36 Que supone que el siguiente boss Está al nivel 35, ¿sabes? No voy a usarlo No voy a usarlo Voy a intentar no usar ese ataque, ¿eh? Y mira que me vendría bien para el mug Pero voy a intentar no usar ese ataque, si puedo Mmm Aquí hay tomate Muchas gracias Tremesazos Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias ¿Podrías hacer...? No, Dami, no No voy a inventarme normas Tan rebuscadas Sí, se lo puedo recordar luego Pero ya tendría que hacer un viaje extra Al polo este Y aquí es que en este juego Tarda mucho en darte vuelo No han envejecido muy bien esa parte Mmm Vale Gogot es 100% necesario No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro Ay, tengo que... Vale, es que tenemos este con titular Que realmente puede ser anti-Jellicent Perfectamente puede ser el anti-Jellicent No, lo voy a llevar, sí Lo voy a llevar como backup Es que creo que sí va a hacerme falta Porque el Jellicent me puede complicar Mmm, 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 mmm Bueno, chicos Pues vamos a ver cómo es el boss del Darmanitan En este juego Y comparamos a ver si está esto equilibrado Que yo creo que no, ¿eh? Habla con Teselia Que te dan vuelo en el séptimo gym Hostia, no me acordaba ya de eso, ¿eh? Vale, yo creo que abriremos con Lapa Sí, yo creo que abriremos con Lapa Bueno Vamos a ver cómo se da la cosa, chicos Vamos a ver cómo se da la cosa Gol bat y Lepar Vale Ah... Poder oculto al Lepar Ya que es tipo lucha Sería una jugada interesante Ah, no he dicho nada Doble equipo Mira, lo confunden a él Menos mal, menos mal Eh... vale Pájaro osado Vale, fíjate Focus al Lepar Vale, Lepar fuera Lepar fuera A ver si con un poco de suerte Despejamos la banda Vale, tengo colector, ¿eh? Tengo colector En principio Puede hacer bola sombra Puedo intentar Imagino que intentará hacer bola sombra Sacamos a Mesli Que es tipo normal Bola sombra, efectivamente Efectivamente Eh... metemos titular Vale, vale Eh... joder Ay, Dios Vale, 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 vale Eh... otro titular A ver si tenemos suerte Y no me confundo Se recupera, ¿eh? Se recupera Y me salta el cuerpo Esto es lo que me daba miedo Esto es lo que me daba miedo Voy a meterme una amnesia Tangela, tío Un puto Tangela A ver, este es el equivalente Al Númel Del otro combate Que tampoco era muy complicado Pero aún así Uy, se metió un reflejo Vale, me subo la defensa especial Hasta el máximo Y metemos golpe cuerpo Al Tangela Hasta que me... Vale, lo paralizan Vale, ya me he liberado De la nación Perfecto Eh... Entiendo que el Pikachu Ya se carga al Jellicen, ¿no? Puede que tenga Violite Sí, es posible que tenga Violite Nah, es absurda la diferencia, tío Es absurda la diferencia Bueno, cuidado con ese, eh Que me la puede liar un poco todavía Vale, le queda un Pokémon, eh Al... Y encima es un Grobile Vale, voy a quedarme... Mierda, no Ah... Me voy a quedar solo, tío, eh Me voy a quedar solo Creo que me voy a quedar solo, eh Ostras, putada máxima Voy a quedar solo Me quedo solo, tío Me quedo solo contra dos, creo, eh Vale, eh Me quito... Vale, si me quito encima el Caravanja Estamos bien Vale, vale Ya estaría, ya estaría Ya estaría Ya estaría Eh... Vale Ahora sacamos a Edward Nah, es que la diferencia Es tan absurda, tío La diferencia de dificultad Es tan absurda ¿Qué vas a comparar esto Con el puto Armonitan Este que te revienta todo? Vale, va... Eh... Legionario... Ah, comaneado, hay que ser Hostia, soy gilipollas, eh Eh... Coca-Cola Me va a tanquear Me va a tanquear Espérate que... Que me está tocando Los cojones, eh Ah, ya está Ah, es que es... La diferencia es absurda, tío Es que es absurda la diferencia Pues ya está Pues ya está Bastante easy el combate Sí Tambor está roto Eh... Depende del Pokémon Imagino que estás influenciado Por el tema de las raids De novena gen Pero en el in-game Tambor no está tan roto Vale Eh... Podemos sacar a... Eh... Hmm... Vale, voy a mirar Aquiles A lo mejor... A lo mejor en este... En esta versión Aquiles está rotísimo ¿Sabes? ¿Quién sabe? A ver, Archie Tiene un Golba Tentacruel Dragonair Electric y Sharpedo Es que me sigue pareciendo Más fácil que el otro, tío Me sigue pareciendo Más fácil que el otro Vale, no, no Es sencillito, es sencillito, eh Es sencillito Es bastante sencillito Vamos a llevar Mira, eh... Whimsicott Creo que lo podemos recuperar Creo que es interesante Tiro Rorinton No puedo abocionar al panda Si no tengo otro tipo de siniestro Jabateo Ay, no aprende cosas, eh Vendaval No me está aprendiendo cosas Rinku, eh No voy a poder llevarla a este paso A ver si... Vale, fuerza a un ar Fuerza a un ar me sirve Ya está Fuerza a un ar, perfecto Y así tenemos el counter de Sharpedo Con este bicho Tenemos un counter de puta madre En estos juegos Obtienes caramelos infinitos De manera automática Eh, no Te los tienes que poner tú Con el Pokekex Bueno Tengo la impresión, chicos Tengo la impresión De que todo va a salir Muy bien A partir de ahora Poble viento afín Que tiene Prankster Eh, en Indies No, no No es una estrategia tan buena También depende un poco De tu suerte Pero viento afín Si no es Fuera de dobles No es un ataque tan rentable Realmente Las confusiones de verdad Están acabando conmigo Eh Eh Edward En singles 5 turnos Es muy poco tiempo Creo que es menos de 5 turnos Eh Corregidme si me equivoco Pero viento afín Es menos de 5 turnos Creo Midtank Eh Vale Me polariza Son 3 o 4 No sé si tiene una Una variable De tiempo Pero creo que son 3 o 4 Es que También te digo Si fuera 5 Estaría rotísimo Un competitivo Eso, eh No, no 5 sí que no son 5 sí que no son 5 estoy seguro De que sí que no son Son 3 o 4 Son 3 o 4 No son 5 Joder macho Estoy tomando aquí Con todo el mundo Vale, mira Además antes de octava Los cambios de velocidad Se aplican al siguiente turno De usarlo Así que era peor todavía Pues sí, mira Ya me has dado el argumento definitivo Para no usarlo Vale Vale A ver qué tal Son 4 Pero el turno que lo usas Cuenta como 1 Claro Es que Ahí está Son 3 turnos En VQC Sí que son 4 Porque En el turno en el que lo usas Con un Pokémon Ya lo aprovechas con el otro Al menos a partido Tabagen Pero en el ingame En singles Son 3 turnos De venta a fin Y a ver ¿Te puede merecer la pena? Pues Depende un poco No sé Buenas tardes Puede ser que Mutatipo No estuviera Correctamente Implementado En Pokémon Está correctamente Implementado ¿Qué es lo que has notado Que falla? Si te refieres A que si tiene El nerfeo De novena gen No se lo he puesto Todavía ¿Vale? Joder Con el Golbat este Los Golbat se me complican Un poco la existencia Tengo que poner El tumba rocas A alguien Ah Lo malo es que Tenemos que volver A curarnos Tío Luminion Bueno Más confusiones ¿Recomiendas jugar Ya Pokémon Añil O esperar a la final? Yo te recomiendo Si quieres Jugar ya La segunda beta Que saldrá Dentro de una semana ¿Vale? Y tiene set de gimnasios Y así ya Pues mira Juegas Y ves como es el juego Y tal Y ya cuando salga El juego completo Como tu partida No se pierde Pues Pues puedes continuar Pesado El dos huevos este De todos modos La pregunta esta Que hacéis Siempre es un poco Capciosa ¿Vale? Porque A mi evidentemente Como creador Siempre me interesa Que mis betas Tengan Tengan jugadores ¿Vale? A mi siempre me interesa Que mis betas Tengan jugadores Primero por la difusión Del juego Y segundo por el testeo Del juego Cuanto más gente Juegue las O sea Yo por beneficio personal Siempre voy a recomendarte Que sí Que juegues Por beneficio personal Pero otra cosa Es que a ti te guste Jugar betas Que yo eso no lo sé Nada Curarnos Hostia Este combate Cuidado Normalmente Mutatipo Te cambia al tipo Pero si usas un ataque De tipo agua Con ninja No te quita el siniestro Y viceversa Ah Porque Entiendo que Porque no te cambia el tipo Porque ya te te crees Tipo agua A lo mejor falla eso Pero bueno Es una tontería Yo lo siento mucho Pero es una tontería Ese vez me encanta Con danza Tiene que ser bastante bueno Sí Vamos más rápido Si vamos a La casa de aquí Pero vamos Ahora que estoy un poco Preocupado Con el tema De la beta 2 Del añil Estoy un poco preocupado Porque siento que No estoy haciendo bien El marketing De esta beta Siento que no He movido bien Los hilos Las fichas Y siento que Esta segunda beta Del añil Va a pasar un poco Desapercibida En plan El que está metido En el mundillo Va a preferir esperarse A la versión completa Porque faltan Cuatro meses Y el que no está metido Siento que no he logrado Hacer bien El marketing Del todo Llamativo Y tal Pero bueno F por mi ninja En el bloque Pero está bien Ten en cuenta Para otras veces A ver Yo no creo que sea algo Decisivo Ese pequeño bug David Seguro que puedes Hacer igualmente La estrategia Vale A ver Usted ¿Con qué me abrías? No A ver Liepar Mook Y Lapras Vale Tiene un Lapras aquí Tiene un Lapras aquí Cuidado que tiene un Lapras Y Lapras Puede ser bastante Nada Tenemos a Nada Con el Imagino que lo hago Con el Snorlax Liepar Mook Lapras Y Jellicent Vale Necesito roca Pero no puedo quitar titular Porque es mi anti Jellicent También Pues le tendré que quitar Sin que sirva de precedente Le tendré que quitar Golpe cuerpo Supongo Nadie juega a betas de fangames Porque se completan cuatro gatos Y la mitad son cutres Tipo Cantario y Altar Pues Yo estoy esperando Al jugar completo Siendo sincero Respetable A ver A mi mientras El juego Cuando salga completo Mientras lo pete Cuando salga completo A mi me vale A mi me sirve Lo que me da miedo Es eso Que el juego No tenga un buen recorrido De Que pille difusión Y vaya pillando difusión Y todo eso Que al final Las betas también Ayudan un poco A traccionar Que el juego Vaya pillando difusión Antes de que salga Completo Y todo eso Pero bueno A ver Cuento con La seguridad De que el juego Lo van a jugar Streamer seguro Porque es un juego Muy streameable Lañil Pero Aún así Existe esa preocupación Evidentemente Vale Mooc Eh Sacamos Lapa Que ya tenemos Tiraiva Tenía un 60% De en arme Así que no le culpo Supongo Supongo Ay no Reducción No Ostia Espérate que voy a echar de menos Al Darmanitan Buah No me jodas En serio En serio En serio Ostras En serio Que asquerosidad Tío Me cago en la puta Ostras Voy a intentar Voy a intentar Hacer esto Si si Que el Darmanitan No era tan malo No tengo No tengo ningún Precisión X Voy a gastar Un ataque X Tío Y dos Incluso No No quiero tonterías Tío Me la puede liar Este mooc Me la puede liar Muchísimo Como si no lo mato Rápido Vale Le sigo quitando Poco Vale 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 Vamos a curarnos Con pociones Vale Está sin avalanchas Ya eh Está sin avalanchas Es verdad Golpe cuerpo No pero se lo he quitado Tío Se lo he quitado Le he quitado golpe cuerpo Al Snorlax justamente Es verdad Golpe cuerpo Tiene una interacción curiosa Con reducción Que muy poca gente la sabe Toma por culo Asqueroso Ay dios Vale Hay que intentar Uff Estoy a más dos de ataque Es que Y estoy a más Es que interesaría quedarse Me puede Tiene citrus berry Tiene citrus berry Voy a hacerle picadura primero Y me la como No me quemes No me quemes No me quemes No me quemes Ah fuck Joder Y aquí sería la apaca Un colector Pero claro Estoy Envenado Vale Tra tra Eh Vale No Hostia Me cago en la puta Que mala suerte Hace eso Namburo y rayo hielo Tío Hostia Yo no se como lo ha tanqueado Vale Este tenía psíquico Creo Este tiene psíquico O sea que aquí No No tiene psíquico No tiene psíquico Vale En principio estamos bien posicionados Entonces Hostia Yo no se como tanqueado Serra el hielo Vaya por dios Uy Me baja defensa especial Ah Tiene vida esfera Cuidado Vale Aquí es Metzli ¿Sabes por qué El ópalo no fue streameado Por los típicos Fola, Canecro, etcétera Verlos con Iberia Fue divertido Porque el ópalo No es un juego tan streameable En el sentido de que De que es un juego Con más historia Más texto No es un juego tan directo De jugar y todo eso Seguramente Si cualquiera de ellos Streamease el ópalo No lo vería tanta gente De sus audiencias No lo vería tanta gente Porque el tipo de público Que tiene esos streamers Primero que ellos mismos Prefieren Un juego más directo Más de jugar y todo eso Y tal Y segundo que Además su audiencia A lo mejor se aburriría Con tanta historia Y todo eso Vaya ¿Cuántas descargas tuvo el ópalo? No sé De todos modos Fola sí que se hizo La primera región del ópalo Algo es algo supongo Sí, lo hizo de la primera región Me hubiese gustado ver La segunda región Pero bueno No sé Es una lástima Porque luego por ejemplo Sí que recuerdo Que Fola hizo un stream Del uranium Que el uranium Tiene más texto que el ópalo Pero como el uranium Tiene como ese status ¿No? De juego Que es el referente De los fangames Y todo eso Pues mira No sé Vamos a curarnos A ver qué tal Entonces A ver si con el ángela Hay más suerte Y lo juegan Al ser algo conocido Algo que ya sabes Lo que es Un remake así Nostálgico Y todo eso Pues yo creo que Se le van a jugar Canecro y esta gente La verdad Lodó palo es una pena Porque es verdad Que se tampó bastante En Twitch En cuanto a gente Que los streamió Y todo eso Pero bueno Yo ya cuento con eso Y al Z sé que le pasará Lo mismo vaya Al Z sé que le pasará Lo mismo Que es algo muy de nicho Para el tipo de cosas Para el tipo de cosas Que se hacen en Twitch Que a veces Se ve el gameplay Más directo Y todo eso Es algo de nicho Pero bueno Vale El tonto este Vale Archie Te abre con Vale Golbat Tentacruel Dragon Electric Y Sharpedo Te abre con Golbat Así que podemos Abrir nosotros Con Con Edward Tal vez Tiene Acróbata Tenía Acróbata Este señor Tenía el Flying Game El Flying Game Es Acróbata ¿Verdad? Sí Vale Pues con Edward Cofing Sonrientes Lo pasó en Youtube Sí De hecho Los vi por encima Todos los episodios Vale Defensa férrea O puño bala ¿Me quedan refrescos? Me quedan dos refrescos Hay que contar Que los refrescos Ya después del cuarto gym Ya no me rentan Así que creo que sí Compensa gastar aquí Un refresco Tormento Hostia Pues si miras Ya está Me ha regalado Una defensa férrea Venga A confundirse A confundirse Vale Ah A ver Se nota que le falta ataque Se nota que le falta ataque Este Sizzor Cago en todo Los críticos de mierda Los críticos de los cojones Siempre Yo con mis estrategias Y nada Es que los críticos Siempre me Pues ya está Gastamos último refresco Sí Puede que Martillazo Pegara más Sí Hiperpoción A ver Ah Le falta daño Le falta daño Le falta daño A este Joder Has perdido un puto duelo Contra un Golbat Un Sizzor Perdiendo un duelo Contra un Golbat Por la mierda de suerte Que tengo Es que Vale Voy a gastar esto A ver si puedo Tirar con esto Ha dado por culo Hombre Hombre Dragonair Entiendo que tendrá Lanzallamas O algo así ¿No? Eh No De hecho no No tiene nada que Tiene Trueno Tiene Trueno Tiene Trueno Tiene Trueno Entiendo que va a ser Trueno Eh Rinku y le metemos Un Fuerza Lunar Por el culo Ah Onda Trueno Vale Uy lo he tanqueado No vayas a fallar Ningún Trueno No vayas a fallarlo Eh Tijera X Edward Eh Si Sin experto es mejor Tenta Cruel Vale Eh Tenemos a Lapa Para estos menesteres Evidentemente Me envenena Hostia Espérate Que puede tener Gio de Nado No lo he mirado No lo tiene En principio No parece que lo tenga Ostras Danza Lluvia Y después viene un Sharpedo Tío Cuidado Danza Lluvia Y después viene un Sharpedo Detrás Lo retira Que hijo de puta Eh Un Electric Tiene rayo Aqua Cola Onda Trueno Y protección Literalmente No puede hacerme nada Aparte de establearme La asquerosa Me están diezmando Eh Me están diezmando bastante Eh Vale El Sharpedo me preocupa Eh Vale Eh Hostia Como falle Como falle la Coca-Cola Me como un rayo Tío No he pensado bien esto Como falle la Coca-Cola Me como un rayo Tío Y la Coca-Cola Ya me ha dado Muestras de fallar siempre Tío En los momentos disivos Me fallará ahora La Coca-Cola Me fallará ahora Menos malo Y tenemos la autoestima Vale Este es el bucle Que yo quería Vale Y tenemos el más dos de ataque Perfecto Tenemos el más dos de ataque Y ahora el Sharpedo Y entiendo que lo reviento De una Coca-Cola Uh Tiene impulso Ostras Banda Focus Que hijo de puta Banda Focus Vale Ahí Le quedaba A ver Uy Hostia Me la ha jugado al crítico Tío Me la ha jugado al crítico Me la ha jugado al crítico Me podría haber pegado crítico Perfectamente El tajo en brío Tío Uff Uff Bastante duro Este Creo que este es más duro Que Magno Creo que este es más duro Que Magno Sinceramente Me ha parecido Bastante complicado Uff Hemos vencido Pero estamos Inconsumibles Tío Estamos inconsumibles O sea que Es muy difícil Que nos hagamos A la cuarta líder Sin Sin una sola muerte Es posible No, no es posible Sharon Lo está diciendo mucha gente Y ya os digo yo Que no, que no es posible Que simplemente es que Tengo mala suerte Y ya está Vale Un iPom No me dice mucho Crítico No lo voy a usar No lo voy a usar Ambipom Siendo sincero No lo voy a usar Ambipom Siendo sincero No lo voy a usar Ambipom Spoing Sabemos que el pez Tanquea un resar De Nintels Por ende puede usar Danza Lluvia Lo tanqueaba Lo tanqueaba No sé A ver como A ver como planteo El gimnasio Porque tampoco tengo Muy buenas opciones De agua Lo bueno es eso Que tengo al pez Que pone la lluvia Pero Pero no sé No tengo yo tan claro Que vayamos bien Contra el gimnasio este Vale Me sorprende la suerte Que estoy teniendo Con los poderes pasados Que nunca salta Ninguna subida de estas Vaya Buenas Cero ¿Cómo estás? Vale Pues a ver Evidentemente Si Thor hay que sacar El equipo Vale Tenemos una estrategia Muy buena Ahora que lo pienso Tenemos una estrategia Muy buena Y es que Esta líder Es muy atacante especial Si nos bosteamos La defensa especial Hasta el infinito Con amnesia Y luego pegamos Con tumbas rocas Puede que ganemos Con eso Puede que ganemos Con eso Barbaracle Que poco me gusta Este Pokémon Pero entiendo Que tiene que entrar Si o si Porque es que aguanta Por 4 Es que aguanta por 4 El fuego Si no Si esto no es bueno Hostia Solo modesto La tortuga Y Swampers Supongo que Swampers Mucha debida La planta veo yo Pero yo que sé Tío La vida Si si Estoy pensando En el rompecoraza Del torco Al que es el que Más miedo me da Sinceramente Creo que el combate Me lo puedo hacer Si le bosteo La defensa especial Al máximo A A Snorlax Uff Seguro que me tanqueaba Un Seguro que me tanqueaba Un rayo solar El tío este Es que no No estoy yo tan seguro No Ha salido mal En defensa especial Además Yo no me la jugaría Tío Yo no me la jugaría Ha salido mal En defensa especial Yo no me la jugaría A intentar Tancar un rayo solar Vale Tiene descanso Snorlax No Pero tiene restos Para ir curándose Un poquito Y tal No sé Machada Le quitamos Loñido Supongo Derribo Que pesado El hombre del derribo A ver El Percebe este Tío Me fío menos Del Percebe este Tío Tiene una pinta De poco más Mierda El Percebe este Corte furia Por qué no Por qué no Por qué no Avalancha Sí Por qué no Malo en ataque Evidentemente Ha salido malo en ataque Evidentemente Yo de verdad que esto Lo estoy dando ya por hecho Que salen malos en ataque ¿Sabes? En plan Bueno Ha salido malo en ataque Supongo Ya está Me fío más de Terra temblor Que de tumba rocas La verdad A giardos también Porque si hay que bajar ¿No sé? Y a Yepeto también Excavar en este combate Puede estar bien Por si Necesitamos que pasen Turnos de De calor De este De fuego Y todo eso Vaya Vale Cualquier Pokémon Es bueno con rompecabezas Por supuesto Rompecabezas Ve este ataque Vale 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 Debería pillar más Inciensos marinos Pero qué flojera Bajarse ahora Por tu al tío Qué flojera Pero habrá que hacerlo Vale Vamos a por inciensos marinos Vale A ver si Si conseguimos Ay Dios Venga Avanzando Pilla unos cuantos Subes Aunque sea No sé si te servirán De algo Pero aunque sea En rayo de olora Supongo Vale Bien Hidropulso otra vez Hasta que ahora Estarás en directo No sé si haré Hasta Norman Hasta Norman Hacemos seguro Vale Hasta Norman Hacemos seguro Y dependiendo De cómo me encuentre Después de Norman Hacemos a A Alana Nunca me acuerdo Creo que es Alana Nunca me acuerdo De nombre Pero creo que es Alana La voladora esta Vaya Y ya más de Alana No hacemos Porque ya sé que sería Demasiado Y quiero Hacer esto En dos sesiones Y ver si Mañana pillando de fresco Si lo terminamos Y tal Pero hasta Norman Llegamos de sobra La cosa es esa Que luego está el tramo Este larguísimo Hacia Alana Que ese tramo Desgasta muchísimo Mentalmente Que te aparece Alana de jajas En soy luna ¿Dónde aparecía? ¿Dónde aparecía Alana En soy luna? O sea Yo me acuerdo Que aparecía Acromo Aparecía Aza De alto mando De teselia En el postgame Aparece Destra De la torre de batalla Del frente de batalla De joven Pero Alana Cuando aparecía No me acuerdo Para el cristal volador En árbol batalla Ah pero eso es normal Porque es una instalación Del postgame Y todo eso No sé Yo no me acuerdo Haberlo visto Será el postgame Porque no me acuerdo Haberlo visto eso ¿Cuántas rutas hay Entre demas? Demasiadas Demasiadas Vale Incienso marino A este Incienso marino A Gepetto Aunque no tenga Ay no Era incienso roca Para el otro tonto Tío Joder Bueno Bueno Miedo me da esto ¿Eh? Bueno Aquí Aquí si soy hábil Me puedo saltar A todos los entrenadores Vale 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 El que da por culo Es este Vale Ah Este es obligatorio Este es obligatorio Este es obligatorio Acuacola Acuacola Ay dios Por favor Flare Un acuacola Escavar Pues nada Ya tenemos que ir a curarnos Litwick Entiendo que sea más rápido Vale pues tenemos que ir a curarnos Cuidado que un entrador tira un pulpo Creo que era el incremento Tebral no Lucy Creo que nos confundimos de roms ¿No? Aquí creo que no había ninguno Con un Con un tonto Outillery de eso Si no pues sería terrible Si sería terrible Pero creo que no Vale Se ha girado justo cuando He pasado por al lado Ay Fuck No sería aquí el maestro ninja Vale Este es el que me preocupa Aparte porque es muy complicado Este suelto Ni que estuviese scripteado Tío de verdad Vale mira Me le meto a excavar Crítico Venga hombre Como te odio amigo Como te odio Como te odio Y Arcanine Uff Arcanine Baneado supongo Acuacola Pues nada Otra vez a curarnos Me parece mentira Que en 2022 No metan pokevial En todas estas roms Ahora me verá este Menos mal Vale Bueno Tenemos varias estrategias Contra Tenemos varias estrategias Contra la tía Y no sé muy bien Cual es la mejor El nivel creo que era 39 por cierto A ver Triturar Triturar En este combate Le podemos quitar Colmillo hielo Y para el Delphox Puede estar bien Tajo un brío Para el Delphox Puede No sé No creo que lo utilice La verdad Vale La cosa es que Yo creo que el aluminio No tanquea un rayo solar ¿Vale? Así que Yo creo que es más interesante Abrir con Snorlax Si la Si la IA es tonta Que imagino que sí Si abro con Snorlax Me va a pegar con Sofoco La IA ¿Vale? Entonces como tengo Sebo Es como si lo estuviese pegando Un Pokémon de agua Con Básicamente ¿No? Y me meto una Amnesia Y ya a partir de ahí Ya estamos súper bien posicionados En teoría debería ser eso Debería ser esa Lastrat Y si consigo Bostearme al máximo La defensa especial Es que ya está el combate Hecho prácticamente Ya está el combate Hecho prácticamente Si conseguimos hacer eso Vaya Vamos a ello Venga va chicos Cuatro líderes sin muertes El sueño El sueño americano El sueño americano Entonces Aquí es meterse una amnesia Yo estoy seguro De aquí es meterse una amnesia Hace Sofoco Y como veis Me quita De hecho Menos de lo que esperaba Sinceramente Menos de lo que esperaba ¿Critico? Me duerme Bueno Y ya está Y se va gastando el sol Por lo menos Se va gastando el sol Otro crítico Es que El titán de la mala suerte Como que lo hace Todo en mi contra Para intentar Ahí los críticos Que llevas un Snorlax Con Sebo Que estás boceando defensa Pues crítico Yo que sé ¿Sabes? Vale Y el sol No tardará en irse Vale Vale Va a curarse Voy a meter golpe roca Para no gastar PPS De tela temblor Vaya hombre Vaya ¿Y si mete el día soleado? Ah Mete Sofoco Hostia Cuidado con este Snorlax Que nos da victorias Vale Vale Jundum Nah Esto es Snorlax Snorlax Si lo usas bien Te usa el modo fácil Tío Ah Este tiene psicocarga Este tiene psicocarga Tío Vale Pero es gilipollas Ah pero tiene la hierba Esta Bueno da igual Me da un turno Para pegarle Por lo menos Este tiene psicocarga O sea que Si va a meter bastante Buah no tanto Pues menos mal Que ha salido con Sebo Llega a salir con la otra La de inmunidad Y no sería tan buena La estrategia Lo bueno es que le quito Lo bueno es que además con Teratemblor Les quito las hierbas blancas Le quito la hierba blanca con el este Es muy bueno eso Vale Y por último el Torcoal Que me preocupa un poco más Porque se puede bostear con Rompecoraza Entonces Le quito muy poco Le quito muy poco Le quito muy poco Nah no me gana la carrera Ya está No me gana la carrera Joder pues mira que fácil ha sido Con el Snorlax tío Si si pedí un deseo Joder hemos tenido suerte Pues ya está Pues ya está Chicos Medio juego sin bajas Medio juego sin bajas Chicos lo hemos conseguido Plancha corporales de Pues no estoy seguro Bueno Vale a ver si tenemos suerte Y nos sale un Galvez Ahora en el este Maravilloso Y ya me puedo dopar Efectivamente Me puedo dopar ya Por fin con las drogas A ver si cambia ahora nuestra A ver si notamos las drogas ahora A ver si las notamos Uy Plancha con No de octava no es De octava Creo que es de O si Ay no Ahora me hace dar Cero No sé No estoy seguro Es de octava Yo no sé Yo no sé Señor agente Yo no sé Chivirón Esto está Vale 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 Ah es que Es que me confundo mucho con Con plancha voladora Imagino que no es el único Que le pasa que Se confunde mucho con Plancha voladora Que en realidad Plancha voladora es el de El de Jaulucha Que eso lo aprende él Pero no sé Bueno 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 Armaldo demostró No ser muy bueno Yo creo que Volvemos al team Ocho pollas Galvez hype No pero intimidas amigo Intimidas Vale vale Interesante este Interesante Interesante este Ostras Ya ves tú Que es interesante Uy dios El crítico Como lo hace el titán De la mala suerte Para que Para fastidiarme En todo lo posible Como busca Cualquier recoveco Madre de dios Madre de dios Como Como Se empeña A fondo Si con esto Yo puedo tener A pangoro Y mira Me va a venir A pangoro También Que es tipo Lucha Pues en principio Si jugamos bien Nuestras cartas No vamos mal Para el gimnasio En principio No lo tenemos Del todo mal Para el gimnasio El titán Espera Si si Está ahí A la espera Agazapado Madre de dios Como Me la va a colar En cualquier momento El titán De la mala suerte Tío Vale Aquí se pillaba Algo de renombre Aquí se pillaban Las gafas Más PS Pues un poco Merde Eso la verdad Un poco Merde Un poco Merde Bueno Lo bueno De Snorlax Es que lo puedo Utilizar este gimnasio Para el explode Este asqueroso De los estruendos Puede ser interesante Eso Están por el sol Gafa de sol En realidad Me vienen bien Para el Crocodile Cocodile Este Me viene bastante bien La verdad Hostia Ni me he curado Después del gimnasio Ni me he curado Tío No lo he visto Necesario Por el suelo Vale O eran especiales También me sirven A ver si Yo creo Ah El zahorí A ver Se ha puesto verde Aquí Se ha puesto verde Eso significa Cosas buenas Ah pero Aquí se ha dispuesto Vale Ahí Ahí es Ahí es Gafa de sol Perfecto Me las dejo puestas Me las dejo puestas Por si acaso Encuentro una hiperpoción O algo interesante Ay dios Dato curioso A ver Dato curioso Yo pienso que algún creador De Game Freak Se jugó al oparo Y basó el entrenador De tipo normal Del púrpura En el mítico Mundanez No sé No Yo creo que Yo creo que El estereotipo De personaje de Mundanez Es un estereotipo Bastante difundido O sea Es lo que en narrativa Se conoce como el Everyman El hombre que es como El típico pringado Cotidiano Con el que podemos Empatizar Y cogerle cariño Y todo eso Yo de hecho Me basé parcialmente En un personaje De animales fantásticos Que me cayó bastante bien Y todo eso Vaya Entonces No sé Aparte Japón El estereotipo De oficinista Amargado Y todo También es una Es un Está bastante arraigado También su cultura Es una casualidad Sin más Creo que es un estereotipo Muy usado A ver No muy usado Aunque sinceramente Sinceramente Me sorprende Que no se Que no se utilice más Ese estereotipo Porque siento que es un estereotipo Muy fácil de hacer Son personajes muy fáciles de hacer Y son Y son personajes Que siempre funcionan Con el público Siempre funcionan De hecho El líder este Laureano El líder este De normal De Paldea Se ha vuelto De los personajes favoritos De la gente De los juegos estos O sea Es un personaje Súper fácil de hacer O sea De verdad que Para mí Escribir el personaje De Mundane Fue súper fácil Y es que funciona muy bien Me extraña que no se utilice más Ese tipo de personaje Funciona exageradamente bien La verdad Vale Vale Tengo que llevar a un Intimidador sí o sí For it The flies Swamper No pinza nada Barbaracle Que poco me fío De Barbaracle Tío Es que No sé Sería interesante Llevar a Seasor Creo que Seasor Contra el toro Ese lo puede hacer bien Supongo Y no sé Supongo que Pangoro Y quitamos Algiarados De la ecuación Snorlax Lo mantenemos Vale El rey ha vuelto Chopolla Sí, sí, sí Sí, sí Tiriti 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 Desarme Es interesante Desarme Es interesante A ver Lo bueno de este Es que aprendí a puño Ah, pero creo que para este gimnasio no Lo aprende para el 40 y muchos Así creo que era Aquí va con tiro vital Vale Aquí ya nos podemos meter drogas Chicos, vale Aquí ya nos podemos drogar a gusto A ver si se nota la diferencia Dizzy a las drogas Chicos Dizzy a las drogas Gastrodom No sé si mantenerlo Sinceramente Gastrodom No, realmente Necesito algo que tanquee Volador Hostia, no tengo nada que tanquee volador Ah, sí El conchas este El barbaracl asqueroso Joder Hostia, juegos sucios Slaking, cuidado Crocodile Es curioso Crocodile Tiene las mismas habilidades Que Gyarados Tanto Tiene tanto intimidación Como autoestima Una casualidad Bastante curiosa Billy Si se la ha hecho al Slaking Que podía salir mal Que podía salir mal Amnesia Es interesante Ay, no Poder pasado, no Energibola Gente, porque Eric está usando trucos Este stream no era cristiano No Es un stream Zoroástrico Del Zoroatrismo ¿Sabes? Desde que me enteré Que Freddy Mercury Es de esa religión Pues yo también me dice Zoroatra Consultar Y no te puedo descargar este Nuzloc No es un Nuzloc El Nuzloc lo haces tú ¿Vale? El concepto de Nuzloc Es como si vas a una panadería Y dice Disculpe Me pone este Cocido Porque tú con cocido Pues comes pan y todo eso Yo que sé No sé si me entiende mi metáfora O sea Tú puedes descargar este juego Esta ROM Y se descarga Pues buscando en Google Descargar Pokémon Tatata Como se llame A ver A final Crocodrulus A ver Garra rápida A Pangoro Que no es muy rápido Solamente le rente bastante Vale Vale Después A ver Terra temblor Al cocodrilo Y le quitamos Contoneo Vale Pues vamos a Proceder a las drogas Buah Espero que se note esto Espero que se note A ver si el Shizor Pega un poco más fuerte Con esto Que si no Da un poco de pena Vale Snorlax No te da ningún efecto Hierro Barbaracle Pangoro El Simil Que emocionado Lo sé Lo estoy pensando Y es que Como que tontería Dicho Que tontería Dicho Ice Pero a ver Lo que te descargas Son los juegos Y luego Ya tú te planteas El reto de Nuzloc Dentro de ese juego Mira Mira Más fácil Más fácil Es que de verdad Yo también tengo Unas ideas de bombero Es como descargarte Es como yo que sé Ver a alguien jugar A Dark Souls Ver a alguien jugar A Dark Souls Y decir ¿Cómo me descargo Esta NoHit? No sé si has entendido Mejor la analogía La verdad Buenas Garci Vienes a recordarme Que no te he pagado Porque no me metí Un Whatsapp En todo el día Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Que das más dinero Hijos de puta Tío De verdad Es como comprar una tele Y preguntar Donde te descargas El Gol TV No hablo fútbol Lo siento mucho ¿Cómo me descargo Tu pelazo? Lo que me queda De... Con la mala suerte Que tengo Seguro que a partir De los 30 Me empiezo a quedar calvo Tío Ya verás El pedazo de entradas Que empezaré a cosechar A partir de los 30 años Unos meses me quedan A disfrutar del pelo Mientras se pueda Lo malo de esto Es que tardamos un poquito Pero vale la pena Para no morirnos Y todo eso Tengo 29 Aún no me pongas Los 30 Hombre No hagas ni caso Es que de verdad Yo estoy seguro De que cabra Ha hecho un ritual Vudú Para que se me caiga El pelo Sabiendo como es Seguro que ha pactado Con alguna bruja Vudú Para que se me caiga El pelo A partir de los 30 Del odio Que le tiene a mi pelo Bueno ¿Conseguiremos hacer El quinto gimnasio Sin bajas? Está complicado Está complicado Este gimnasio Hacerlo sin bajas Es prácticamente imposible Pero hemos venido A conseguir lo imposible Electrocañón Evidentemente Me falla Evidentemente Me paralizo Evidentemente Se queda una banda Focus ficticia Evidentemente No falla la ventisca Muy bien Todo muy bien Muy bien Me está gustando Mucho lo que veo Me paralizo otra vez Porque la vida En veces Pues no falla la ventisca Me paralizo El titán De la mala suerte Lo está intentando Lo está intentando Pero no sabe Que ya He trascendido A cualquier tipo De mala suerte He trascendido A cualquier tipo De mala suerte Y no No pueden No pueden No pueden Tú de un poco De entradas No vas a pasar Así que no te preocupes Dice Garci Experto En pelo Yo tengo unas buenas entradas Y el pelo más fino Que tú Y con el pelo así De tu largura Me tapa las entradas A la perfección Pues mira Es un recurso interesante Seguramente es lo que haré yo O sea Yo en el momento En el que empiece a tener entradas Que yo imagino A ver Ya fuera coñas Yo entiendo que con 35 Así ya pues Por mucho pelo que tengas Con 35 A partir de No sé Cierta tal Pues algo de entradas Tienes que tener y todo eso Pero Haré lo mismo Pues ya está Intentar disimilarlas un poco Y hasta que La dignidad Pues ya no pueda tirar más de sí Y ya pues a partir de ahí A llevarlo con dignidad Oh Enemigo contra enemigo La clave es darse cuenta De no hacer un Santiago segura Pues sí Pues sí Es una buena Analogía la verdad Santiago segura Soy experto en pelo Tengo mucho Ciertamente Y no solo en la cabeza Venga a ver Que me prepara la mala suerte En este combate Click click Y venga Va a explotar Va a hacer crítico Alguna cosa rara Me sorprendes Titán Me sorprendes Va a hacer fisura esta cosa Pero como tengo más nivel No Efectivamente Cagaste Eric ¿Cuál crees que es la razón De que el ser humano Le incomode perder peso? Le incomode perder peso ¿Será que te incomoda Ganar peso? ¿No? ¿Será que te incomoda Ganar peso? ¿Esto no? No sé a qué ha perflinas No se a qué No sé a qué te refieres o una persona extremadamente pálida o una persona con un aspecto extremadamente demacrado no porque entiendo que distintivamente por instinto animal o sea tú cuando ves a un animal pues muy despeluchado muy sin pelo el típico perro que tiene trasquilones y tiene y le falta pero por todos lados pues entiendes que es un perro o viejo o que está enfermo y todo eso no entiendo que guardamos ese instinto animal de relacionar el pelo o con juventud o con salud que son dos cosas que el instinto de humano busca para perpetuar la especie porque tu instinto animal no va a decirte júntate con alguien que vaya a morirse al día siguiente sabes porque entonces una supervivencia y todo eso vaya pero eso hablando siempre del instinto animal evidentemente pues luego hay cosas que que superan que están por encima de este animal no que tiene de mala palidez mi novia es pálida y no veo nada raro en eso evidentemente no tiene nada de raro a no ser que le falte de vitamina del sol o lo que sea que podría ser a mí por ejemplo me falta esa vitamina vale a mí por ejemplo me falta esa vitamina o sea que yo debería estar menos pálido debería darme más el sol pero en principio no tiene nada malo eso y me pasa a nivel tierra viva pero eso que el instinto el instinto animal relaciona la extrema palidez la extrema palidez con enfermedad un calvo un calvo está muerto en vida así y bueno bueno a ver cómo se da el líder este y a ver si lo conseguimos sin bajas que sería de verdad un puto sueño eso vale el primer turno siempre es de intimidar al mono porque va a pegar con sorpresa y es un turno que perdemos vale por tanto el primer turno siempre intimidar al mono a partir de ahí pues ya vamos viendo vamos viendo de roca de lucha sólo tenemos golpe roca lo cual no es muy aragüeño sinceramente no creo que me dé la pena ponerse a ninguno de estos uy estamos de 65 mejor sí que compensa ponérselo a alguno de estos no sé martillazo no creo que lo utilice en este combate en cambio golpe roca diría que si lo voy a utilizar y de peto se le puede quitar excavar no creo que lo utilice y 8 pollas es tan especial así que nada y este señor no a usted no este señor este señor no tiene ataques muy fuertes así que se venga de golpe roca yo que sé golpe roca vale eso por ahí no tenemos consumables de postilla nos queda una hiper poción vale 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 si jugamos bien estas cartas no nos matan ninguno en este combate vale si jugamos bien nuestras cartas no nos matan a ninguno en este combate no recordaba que tenía una hiper poción tío maravilloso vale pues en principio intimidación enjambre sebo vale 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 se puede se puede se puede chicos se puede si conseguimos hacer este gimnasio sin bajas batimos el récord intimidamos va a hacer sorpresa y luego acróbata aquí es cambio de peto y metemos supongo que golpe roca o concha filo golpe roca mete 65 por 2 130 130 y concha filo 75 más esta vez 110 vale renta más de golpe roca a priori pues le quitó más más bien poco no a ver es que la naturaliza mala es lo que tiene tío a ver menos me quita el a mí pero vale lo bueno es que vaca vaca va joder no me salta nunca la bajada de defensa del gol del golpe roca bien por fin vale en realidad me conviene que se baje aquí vale 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 está bien esto está bien esto south book south book south book aquí edward debería hacerlo bastante bien contra south book de hecho debería hacerlo bastante bien contra south book hasta en aje perfecto y hostia sería viable meterse un defensa ferre aquí es que luego tiene luego tiene al atacante especial este y ahí se me van las defensas feras por el 30 te vaya pero joder sería bastante tentadores pero no voy a meter tijera x creo patas alto bueno a todo por culo ahí está este es el que este es el que me preocupa este es el que más me preocupa vale lo bueno es que va a hacer lanzallamas por tanto tenemos turno gratis de mes lee vale y ahora aquí es meterse amnesia vale vale no me tomás porque no merece la pena no tiene más atacantes especiales aparte de éste pinta bien la cosa de hecho me puedo vale vale mira de hecho podemos asegurar metiendo pociones aquí lo mismo me lo hago sin morir y sin gastar la hiper poción no sé no lo hace este al final va a darme la alegría vale y ya tenemos el equipo full curado vale a ver si gasta aquí la segunda hiper poción ahí está perfecto ahí está vale este fuera perfecto perfecto está raptor está raptor va a hacer el combate no sé si va ostras aquí no sé si va a hacer pues tenemos un problema tenemos un problema porque o me hace el combo de abocajarro perdón o me hace el combo de ataque aéreo con la hierba o me hace abocajarro no sé que no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer porque si saco a ébano para intimidar le he pensado que va a hacer el combo de la hierba única más ataque aéreo ébano se lo frena porque le intimida pero como meta el abocajarro tío se carga a ébano no obstante tampoco puedo hacer gran cosa porque si saco a de peto pues tampoco compensa eso bueno aquí a lo mejor le hemos liado aquí a lo mejor tengo que intimidarle en cualquier caso tengo que intimidarle tengo que intimidarle y regresar para que no me congancho te pues ha hecho ataque aéreo perfecto vale ahora sí va a hacer a bocajarro hostia a lo llevo todo fuck vale tiene que ser edward es único que puede tanquear a bocajarros vale 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 de hecho ya me puedo meter defensas férreas hostia y me regala un turno y me regala un turno vale vale gasto poción vale puño bala joder cómo se nota falta de daño tío eh y eso que está con una con un menos uno de defensa tío estoy por echarme más pociones vale y ya ya voy a voy a darle ya voy a arrematarlo ya vale vale slacking no recuerdo si tenía puño fuego este slacking en principio estamos a más cuatro de defensa así que estamos bastante cómodos no lo tiene no lo tiene no lo tiene no lo tiene así que vamos con golpe roca a ver si con un poco de suerte le bajamos la defensa vale no salta eh no salta ay el flincheo ay el flincheo tenía que saltar el flincheo al final a ver después de este le queda al bouffalan el bouffalan no tengo forma cómoda de lidiar con él creo que hay que gastar la hiper no salta la baja tío es un 50% la bajada de defensa verdad es un puto 50% no no por culo ah lástima la mala suerte que me obliga a gastar la esa eh pero bueno otro crítico es que es que donde no hay no se puede sacar eh ay dios mío qué coraje de críticos qué coraje de críticos qué puto coraje de críticos eh vale ah cómo solventamos esto a ver es que si le intimido con ébano lo mismo hasta me mata es que intimidado este bicho a lo mejor no sé a ver hay que buscar un bicho que sea medio rápido más que este por lo menos 92 83 102 53 78 8 vale entiendo que se hizo es más rápido pero no lo guansotea es que es que se hizo le falta pegada tío le falta pegada le falta pegada voy a intimidarle vale 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 y ya está no mega cuerno joder aun con todos los putos críticos en otro crítico me ha hecho por cierto mega cuerno ah no le he hecho se ha hecho yo hostia sin bajas tío hemos batió el récord eh hemos batió el récord chicos cinco líderes sin bajas en esta rom eh joder aun con todos los putos críticos y todo en nuestra contra eh de verdad que no nos paran de putear en este juego enormemente pero bueno vale pues sin bajas y sin darmanitans es lo mejor de todo vale 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 pues haremos un gimnasio más vale haremos un gimnasio más iremos a por la voladora y a ver qué hueá a ver estoy bien ahí me estoy bastante cómodo me apetece me apetece bastante llegar hasta hacer a lana vale 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 recuperamos a giarados bárbara que fuera recuperamos a mmm swampero gastrodon aumento a gastrodon hasta que tenga y creo que de él creo que me lo quedo que me gusta que divide se hizo la verdad es que lástima no ha salido muy bueno no ha salido demasiado bueno este seithor no ha salido demasiado bueno que digamos y roselia es interesante y se queda un equipo bastante equilibrado eh se queda un equipo tremendamente equilibrado con esto semilla milagro a roselia mmm incienso marino a lapa que le pondré el surf ahora mmm vale ponemos los niveles recuperación ostia por residuos se va al carré se viene el apa staler eh metemos surf a lapa salmura afuera y metemos droguita supongo si se viene un combate que muchas veces no cuento ni como canónico vaya depende de como me pille el día vale esto tendrá bastante serse de todos modos eh no digo nada pero se puede venir una no de haz no ni de coña a partir de aquí no tengo ya tan estudiado lo malo lo malo de a partir de aquí tío es que ya no tengo tan estudiado el juego a partir de aquí ya no ya voy un poco a ciegas eh o sea no no estoy tan curado de espanto con los bosses que nos tocan ahora y todo eso vaya y eso puede hacer que me relaje aparte que no de momento no tengo muy buenas cosas contra la lana eh no tengo recursos contra el tipo volador ahora mismo aparte de un par de pocos de roca no tengo nada nada serio contra el tipo volador eh a ver yo creo que una nojita es imposible una no de haz perdón es imposible eh pero bueno joder ya estoy contento eh si haberme hecho cinco líderes sin bajas ya estoy bastante contento tío si tengo un jolti pero bastante subóptimo tío porque pokemon eléctrico pero que no aguanta volador no resiste volador es un poco subóptimo eso pero bueno si no nos queda otra eh vale yo creo capturar en en tierra ah se viene la puta mierda esta ahora tío ah voy a ir con ébano que intimida para otoño esperas un remade o no va no ni para este otoño ni para el que viene ni para el que viene a ver a ver chicos a ver pokemon diamante y perla dos mil seis dos mil seis dos mil seis pokemon diamante reluciente perla brillante dos mil veintiuno quince años quince años de diferencia pokemon blanco y negro dos mil diez remakes de pokemon blanco y negro dos mil veinticinco podría ser perfectamente dos mil veinticinco y captura es el barco abandonado nunca hacemos esa zona es verdad eh nunca hacemos el barco abandonado vale intimido a estos dos hostia saca un goldback aquí el cabrón en ese caso lapa y colector échame agua amigo échame agua viento hielo que hijo de puta anda que va a echar agua eh bueno 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 ya prenderá eh uuuh cagó cagó la ia me ha hecho agua que bueno eres lapa que bueno eres como te quiero lapa como te quiero lapa uy se ha bosteado eh se ha bosteado el luminion cuidado eh blastois donde vas amigo blastois uuuh ostras aquí en esta edición eh máximo es bastante inútil tío eh con sus pokemon de roca joder ah no está haciendo joder tío vale 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 ya estaría uuuh ya estaría mira cuando salieron los remakes de tercera gen y mira la diferencia de años con los remakes de cuarta es que es eso o sea pokemon ya no sigue un calendario antes con antes sí que es verdad que hacía vale pues cada generación sacamos un remake pero ya no sigue ese calendario ya lo hace en plan pues cuando le vengan ganas ¿sabes? en principio parece que es un remake por consola podríamos pensar que es un remake por consola más o menos así que se entiende que mínimo los remakes de blanco y negro no saldrían hasta hasta la siguiente consola de nintendo hasta la nintendo switch pro nintendo switch 2 o como se llame eso no va a ser en el 2023 y si me apuras posiblemente ni siquiera en 2024 ya tenemos a megalakazam ciertamente pero no sé no sé me da miedo metérmelo en el equipo pero sí ya tenemos a megalakazam venga va sí ¿por qué no? roserade y el roserade me han robado el roserade ah coño está aquí ya cualquito tío es que me gusta mucho mi equipo me gusta mucho como está planteando el equipo pero bueno venga va es que megalakazam es tan destructivo un megalakazam bien utilizado es tan destructivo tío sí sí tiene que aprender psíquico porque si no no me vale psico rayo ni cosa de estas vaya y hay que intentar sacarlo siempre contra atacantes especiales siempre que podamos siempre que podamos o sea contra atacantes especiales siempre onda voltio mira una cobertura sencillita pero interesante no 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 ahí está ya puede solucionar amigo cambio banda las típicas mierdas psíquicas estas que no usa nadie paz mental ostras en realidad paz mental más recuperación me renta en cuanto pille vuela o me voy a por le recuerdo recuperación o sea si me encuentro delante de un atacante especial y me empiezo a echar paz mental más recuperación podría ser interesante eso ojalá 2023 sean solos DLCs y que se tomen su tiempo para juegos nuevos van a ocurrir ambas cosas vale van a ocurrir ambas cosas jniter van a sacar 2023 va a ser solo de DLCs pero aparte el siguiente juego va a salir de nuevo sin tiempo ya te digo yo que sí porque es la dinámica de game freak desde hace ya muchos años y es una remora de la que no pueden salir y que de la cual tampoco les interesa salir por beneficio monetario bueno cuánto durará la lakazam chicos cuánto durará la lakazam no lo sé yo digo que poco hablando del DLC ¿qué opinas del update del den ring? he visto que la gente lo comentaba pero no he visto nada del update no sé qué es lo que ofrece el update y todo eso vaya pero vamos yo creo que yo creo que DLC va a haber DLC el año que viene yo creo que a mediados de año que viene tendremos DLC del den ring estoy segurísimo vaya y lo estoy deseando lo estoy deseando malamar malamar no me termina de gustar este pokemon uy me ha quitado el puto me ha quitado el puto abren los coliseos con este acto para pvp hostia le acabo de aumentar tiene respondón eh le acabo de aumentar sin querer tiene respondón ay que puto que no se captura como va a ser y pues está siendo nuestro mejor intento de pokemon joven en 3d dificilísimo vale pues vas a llamarte amigo no sé si alguien quiere ser el malamar chicos alguien quiere ser el malamar el poke con el que debes jugar al revés para que evolucione cierto pero digo alguien que eche sub chicos me refiero a alguien que eche sub yo ya sé que todos queréis ser malamar pero me refiero a alguien que eche una sub o que regale una sub o que eso que iba o del prime o lo que sea vaya pues anila va a ser ha sido rápido de momento no voy a utilizarte anila pero creo que para el gimnasio de tipo psíquico creo que vas a ser bastante clave anila creo que va a ser bastante clave muchas gracias anila muchísimas gracias que grande crees que en algún momento gamefreak se meterá a un batacazo con un juego próximo y se pondrá a pilas no es difícil es muy difícil que eso ocurra vale aquí había algo uy hiperpoción ya ves que si había algo ya ves ya ves un pachirisu pero queréis dejarme escapar que no vas a decirme nada amigo venga vale otra ruta perfecto a ver si aquí nos sale algo potente algo eléctrico nos vendría bien que miedo me da esto joder tío que miedo me dan las hordas tío que miedo me dan las hordas joder no van a matarme al rosserade tío van a matarme al rosserade tengo que huir tengo que huir tengo que huir tengo que huir chicos tengo que huir de los putos estos en serio pues perdemos captura joder las hordas estas tío de verdad pues perdemos captura yo que sé a ver no pasa nada chicos no pasa nada voy a meterme un referente por ah ya me lo he metido vale perfecto es que de verdad es que de verdad cuando crees que vendrán los primeros juegos de pokémon yo que sé tío yo no soy experto en VR vale vale bueno se viene evento del team este vale pero aquí no está el darmanitan por suerte aquí no está el darmanitan así que vamos con un poco más de esto está el jellithen vale la tía esta tenía un mook vale megalakazam se viene para el mook este de mierda después habría con Mictigena te habría con Mictigena te habría con Mictigena sería interesante sacarle aún nada por ejemplo Slurpuff con Beso de Naje sería interesante Roselia Roselia si tiene que entrar ay pero aquí tiene un poco nuevos pero aquí tenéis Pokémon esta tía aquí tendrá 6 Pokémon seguramente así que puede que tenga nuevas agregaciones al equipo vale veamos que tienes amiga que tienes Liepar Mook Lapras Roserite Charpedo y Jellithen vale este tiene que entrar seguro y con tanta agua realmente debería entrar también Lapa Lapa debería quedarse Roserite entiendo que tiene que quedarse Crocodile no puede quedarse y así no estaría mal así no no estaría mal del todo aunque el Gerardos no el Gerardos creo que no aporta demasiado en este combate creo que no aporta demasiado tiene colectores también pero no vale tiene un Roserite también tiene un Roserite bueno Snorlax debería dar buena cuenta de ese Roserite aunque no tiene golpe cuerpo porque soy tonto aún así creo que Cradilly podría tener un lugar aquí Cradilly podría ser interesante y quitamos a Gerardos a ver esta compo si me funciona chicos Garra rápida a Cradilly vaya aranja al tonto este no sé vale tienen tipo si tiene Gero el Gerardos pero aún así no me compensa creo Rizo Algodón ostras Rizo Algodón que interesante ostras Rizo Algodón es buena locura Rizo Algodón más Beso en Aje es buena locura eso velo estarado nada al 45 todos va cabezado Zen ostras contra el Mug me viene bueno pero tenemos que temblor contra el Mug que casi lo prefiero vale vale ahora joder le voy a poner daño secreto un poco así a lo cutre le pondré daño secreto a 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 le quitamos triturar supongo aunque triturar me hace falta para el jellicen nada pero contra el jellicen tengo otras cosas en principio eh hmm 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 nada este temblor se lo voy a poner al se lo voy a dejar al no o si eh no hmm o no se ah vamos a dejarlo si ya está supongo así vamos bien vale pues drogas también espérate hmm 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 hierro lo resto ya tienen drogas creo calcio para beso de ganaje también es interesante más ps no lo voy a poner de momento no lo voy a poner vale y carburante vale por qué no recuerdas golpe cuerpo por qué no tengo vuelo y habría que ir al quinto pino ah sé que tengo el otro vuelo pero yo que sé vale hmm joder y pensaba que me iba con un golvato algo así este ¿sabes? joder eh sugar beso en aje vale vale ¿con qué me abres? sharpedo venga más tipo siniestro por favor más tipo siniestro sugar uy se podía haber venido el crítico ¿eh? te recomiendo no jugar tan así con el alakazam puede tener pulso y te es muy buena ya pero es que alakazam es un pokémon que o abres con él o sí o sí se va a comer una hostia en el modo mantener entonces es difícil colarlo ¿ves? aquí por ejemplo estamos bien ¿sabes? ya está mega evoluciono psíquico a tomar por culo y tal es que alakazam es un pokémon que en el modo mantener no es muy amigo de ese modo de juego ¿eh? a no ser que sea contra atacantes especiales es muy difícil colarlo bien vale de hecho no sé no sé si yo se hago bien al meterlo en el equipo en cuanto pueda cambio la mega mega swamper creo yo es que no sé lo veo muy tan inconsistente lo bueno alakazam como más brilla es como revengue killer es como más brilla como revengue killer básicamente liepar si emito rizo algodón ¿qué pasa amigo? con toneo buah en cuanto se me vaya la confusión ya verás me tengo que curar vale vale va a curarse ella supongo sí vale más seis de defensa perfecto y más cuatro de ataque de hecho hostia tengo a este bicho a más seis de defensa y más cuatro de ataque seguramente meta crítico porque la vida es así ¿sabes? seguramente es que le tanqueo le tanqueo porque estoy a más seis de defensa pero es que seguramente me meterá crítico porque soy un desgraciado de mierda ¿sabes? entonces tenemos que meter a lapa un macho tóxico podría haber hecho un carantoña feo de grande acoso guau me quiere atrapar hombre por fin un crítico que yo meto va a curarse seguro va a curarse seguro va a curarse seguro ah pues no tiene protección o sea perdón pensaba que iba a protegerse pero no vale vale ah tengo a lapa muy defenestrado vale va a pegar con planta uff solo tengo a otro tratada chahuape muchas gracias seis mesazos te felicito por ser la persona más y menos políticamente correcta que conozco más y menos políticamente correcta un aparativo bastante curioso roseray tiene giga de nado sludge bomb dadling limp y shadow ball uff uff este va a costar este va a ser el más complicado creo yo este va a ser el más complicado a ver de verdad en realidad sería houdini creo que aquí vale a ver es un atacante especial vale los ataques especiales medio los aguanta y evidentemente soy más rápido vale charpedo hostia no me he puesto los pokemon a su nivel no me he puesto los pokemon al 48 voy con desventaja de nivel entiendo que va a pegar con siniestro así que aquí es sugar creo yo aquí es sugar supongo ay me baja la defensa tío pero bueno lo reviento de un beso en aje o eso quiero yo creer dios wow banda focus fuck fuck es que esa baja de defensa me ha condrado un poco esa bajada de defensa tío va a curarse no se se ha gastado ya la segunda poción creo que no es que no tengo ningún cambio cómodo porque tiene un lapras por ahí detrás no puedo sacar las norlas porque lo necesito fresco para lapras no tengo ningún cambio cómodo sinceramente puede que se cure pero no creo que se cure joder que mal que mal que mal no tengo ningún pokemon que no es que nadie va a decir una hostia de este señor y va a quedar bien trata aguanta el terremoto pero después le mete un triturar y se murió super choco tenéis que entender una cosa del modo mantener vale y es que muchas veces cuando cambias de pokemon tienes que estar dispuesto a recibir dos hostias yo podía sacar la tatra me pega neutro con terremoto me quita yo que sé un tercio de vida pero después me puede matar con titular perfectamente iba a ser más rápido pero tiene punto y que tiene que ver punto tóxico y que tiene que ver punto tóxico nada es que es que ya está hay que aceptar que posiblemente vale vale espérate bien 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 perfecto perfecto chicos perfecto vale vale lapras en principio snorlax está cómodo delante de este lapras en principio está bastante cómodo vale si me tira amnesia ya tengo cocinado al jellicent también no falla las ventiscas no falla tío no falla vale con dos debería ser suficiente hostia el puto snorlax es una bendición contra atacantes especiales tío vale ya estaría ya estaría y por último el jellicent que en principio no tiene nada preocupante contra nosotros tiene tóxico tiene tóxico va a intentar estalearme con tóxico o no no lo sé le quito muy poco esto en realidad va a ser una batalla de metapods tienes de ganar tienes de ganar porque tiene recuperación tiene recuperación efectivamente y me renta meter unas denadoras primero es que a ver vale vale no no hacía falta no hacía falta pero bueno vale perfecto chicos perfecto perfecto boss superado nos toca ahora otro boss es que este tramo es duro este tramo en este bloque es duro ahora nos toca el combate del rival tío que ese es complicado si me lo tengo voy a poner a 48 los pokés por cierto aunque bueno ahora voy a cambiar el equipo para la rival a ver a ver que puedo llevar yo contra la rival no tengo no tengo nada cómodo contra el suelo que es lo malo super choco que te he leído coño que te he leído que no hace falta que te pidas perdón hombre que estás muy insistente pidiendo perdón hombre ya está no pasa nada hombre vale pues la rival me preocupa un poco el suelo la verdad este caca hasta que gen tiene pokémons hasta sexta hasta donde yo sé es imposible o por lo menos nadie lo ha hecho meter pokémon posteriores a una gen en un juego en 3D o sea de la 3DS y todo eso y de la Nintendo DS también de hecho o sea yo por lo menos en el Renegade Platinum y tal está hasta cuarta o sea solo se pueden los de GBA vale contra el suelo necesito un antipájaro osado que el único que puede es el Barbaracle este como va a empezar con protección seguramente iremos con el cocodrilo también vale iremos con el cocodrilo y a ver que más le podemos sacar vale a ver suelo Raichu Rápidas Wailor y Sceptile vale el Raichu tiene Yerbalazo no la tiene no tiene Yerbalazo por tanto Lapa debe entrar para ese Raichu vale después contra Grobile Sceptile perdón pues mismamente Seathor no lo hace mal contra Sceptile tampoco lo hace del todo bien le falta un poco de daño abre con a la caza mi temesia no voy a hacer eso vale 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 sería interesante sería interesante ah Sceptile le falta daño es que no talent frame no porque está lloviendo le falta un buen ataque de veneno para Wansotear al Sceptile si tuviese un balodo pues todavía pero no sé no sé no sé aunque es buen defensor especial hostia tiene muchísima defensa especial este bicho tiene muchísima defensa especial este bicho que me estás contando 143 lo han bosteado o ha sido así siempre como tiene tanta defensa especial este bicho tío a ver la naturaleza es buena pero aún así pedazo de defensa especial tío vale vale pues este se me queda como el anti Sceptile creo este no las tiene que estar porque es Snorlax tiene que estar y aquí no le veo mucho uso a la lakazam la verdad voy a quitar la mega y nos ponemos a nos ponemos nos ponemos a que barbaridad de bicho en azuliza hasta la meta hay un balodo pues sí cuando tenga vuelo de hecho me lo dan ahora me lo dan después de este combate curiosamente lo bueno es que tiene puño bala por si tengo que yo que sé el helado no es muy inconsistente el helado solo cargando un pájaro osado es muy lento y poco defensivo y es tipo hielo puro que es una mierda a ver yo creo que tampoco no hace falta mucha más cosa o sea realmente ah vale sí el antirápidas espérate el antirápidas bueno pero el antirápidas que tiene volto cruel así que no puede llevar a este el antirápidas que puede ser por ejemplo kingler no sé es verdad que tiene un rápidas el swamper contra el rápidas vale vale molaría un hielo dragón si no existe no existe y parece que gamefreak no está dispuesto a meter un hielo dragón en base al último juego que hemos visto que es que de purpura no parece estar dispuesto a meter a un hielo dragón en la saga terremoto perfecto perfecto estaba usando ironía espérate espérate que le ha cagado espérate que le ha cagado porque estaba usando ironía en el sentido de que ya ha salido un dragón hielo en la última gen ya ha salido un dragón hielo pero en realidad me ha salido mal porque ya había un dragón hielo antes legendario pero ya lo había no me salió muy bien mi chanza la verdad tijera X supongo vale drogamos a Swamper la ironía de la ironía sí, sí ha sido como la predict de la predict cuando estás en competitivo y todo eso la predict de la predict efectivamente es una buena forma de llamarlo vale en cuanto a objetos que tenemos por aquí tenemos la arena fina que se la va a llevar el cocodrilo ah bueno ya la lleva el otra arena fina para el Swamper que coño y ya está y el Barbara Clay es que se va a morir en algún momento se va a morir y yo estaré ahí para verlo y yo que sé vamos a dar una vallaranja aunque es un poco efectos de alturas vallaranja pero es que otra cosa no se me ocurre pero bueno molaría un psíquico dragón solo están los latias y necrozma ¿verdad? de psíquico dragón solo latias y latios y necrozma ¿verdad? dragón es mi tipo favorito una elección bastante atípica la verdad a ver Cresselia creo XD bueno vale va a hacer protección va a hacer protección va a hacer protección para activarse la llama esfera entonces sacamos a Gepetto efectivamente y vale y ahora tiene algo a lo mejor tiene a bocajarro alguna cosa rara pues no tiene ala de acero pero justamente este tío es agua así que va a servir y todo pájaro osado no debería efectivamente no si va a ser útil el Percebe este y todo al final va a ser útil y todo vale va a atacar con planta sacamos a Tatra me quita verga lo malo es que ahora no lo han soteo con carga uy falla silbato que bien le ha faltado la bomba lodo ahí vale rápidas sacamos Swamper Invite Inho además hay lluvia o sea que bien y Aquacola tanta suerte esquivando cosas no se podía tener vale vale a ver si se despierta pronto que si no me puede estoy a merced de un buen crítico le ha costado despertarse vale fuera Raichu sacamos a Lapa nos activa el colector metemos tierra viva vale y le queda un Wailord que no creo que haga gran cosa hostia tenemos un buen equipo joder tenemos un equipo equilibrado bastante interesante vale con ese Raichu te la jugaste a Llebalazo no porque he mirado la guía no tenía Llebalazo oh y superamos el tramo de la muerte chicos superamos el tramo de la muerte joder vale vale bueno se viene se viene un combate complicado porque no tenemos muchos recursos para afrontarlo a ver si capturamos algo interesante que nos sirva contra el gimnasio porque de verdad que tenemos poquita cosa con esta victoria se puede decir que ya vas volando bueno aquí me dan la mega de Mars hostia pues la mega de Swampert puede ser interesante vale terremoto también yo creo que las drogas se notan el tema del cambio de normativa que hemos tenido con los EVs y todo eso ha notado bastante vale pues tenemos la Swampert capturamos aquí también y nos sale un Drifling no nos sirve de mucho para el gimnasio pero es un buen bicho me sigue para el gimnasio de psíquico que es el siguiente y bueno está bien está bien este bicho está bien está bastante bien la verdad no le voy a hacer ningún asco Freddy muchas gracias Freddy dos mesazos muchísimas gracias tío unazo muy fuerte espero que tengas un buen día deja la mega de Swampert voy a tener que usar la de la Alcazama Swampert se posiciona mejor que Alcazama sí sí además tiene acceso a hielo Swampert que en este gimnasio me van a ir mejor el hielo no sé por qué lo he matado sinceramente antes no lo he matado ni de coña no sé por qué se ha morido la verdad pero bueno vale que recordar que vale que tenemos contra el volador nada literalmente no tenemos nada solo al percebe que es roca ya está hostia no tenemos nada contra el volador tío bueno y este también pero es planta o sea que yo que sé un poco las guainas que entran por las que salen y todo eso pero a ver voy a intentar fijarme voy a intentar fijarme en el resto de debilidades de sus pájaros por ejemplo tiene un skarmory y a ese skarmory le puedes pegar con fuego aunque sea o con eléctrico pero bueno eléctrico tampoco tenemos así que hay que llevar algo de fuego hay que llevar sí o sí algo de fuego talon frame pues no lo sé porque creo que prefiero torcual la verdad sí torcual entra mucho mejor contra sí sí muchísimo mejor vaya muchísimo mejor vale pues roselia se la tomó por culo después la central ética por lo visto es postgame en este juego después tiene un honscrow tiene un honscrow pero atacarle con nada tampoco sale muy rentable porque tiene ala de acero entonces no estoy seguro de si renta atacarle con algún nada en cualquier caso barbaracle lo hace bien supongo realmente este equipo no es malo no es malo del todo no es malo del todo este equipo la verdad tiene un siglif que se le puede pegar con con varias cosas también snorlax mira si puedes poner algo eléctrico no creo que pueda meterle nada eléctrico le podré poner tumbas rocas que bueno algo es algo supongo algo es algo si contra siglif utilizaré a mi defensor mágico que es snorlax y yo creo que más o menos vale gastrodo no pinta mucho lamentablemente no pinta mucho en este combate lamentablemente no bajó no se puede ser no bajó en la verdad no lo conozco no conozco no conozco vale y quiero llevar a un hada quiero llevar a un hada porque el megaltaria este y luego el honsgrove por si acaso creo que si puede rentar llevar a slurpuff y este para intimidar pues siempre viene bien aparte se puede poner tumbas rocas y no sé y contra siglif también es bueno supongo que sí supongo que sí supongo que sí colmillo hielo chicos se queda ya muy pequeño en este punto del juego vale no sabe rentable pero bueno vale algo que vuele que vamos a recordar movimientos o sea ya a estas alturas antes que pegar con colmillo hielo te sale más rentable pegar con un stab así de 80 o 90 de potencia ay no puedo volver ay mierda vale no pasa nada tenemos salud tenemos salud con swamper no salud sino a luz tenemos salud que puede más o menos sacarnos de las castañas vale pues a ver tumba rocas que baja la velocidad y para snorlax imagino que está interesante qué caro se pega con ciento con 120 de potencia esto con 110 y baja velocidad o sea que tumba rocas sería mejor quitamos de temblor ahí vano también le quitamos escavar supongo y a swamper por si acaso le podemos quitar a ti avalancha tiene avalancha que es mejor tiene avalancha vale después le ponemos la mega a swamper me falta un objeto para el amigo el hada esta y otro para me faltan varios objetos aquí tengo una de proporción ahí vale la verdad que no tenemos nos faltan buenos objetos nos faltan buenos objetos tío a ver que tenemos a la garra rápida espérate que la tengo en el pc garra rápida para la tortuga y el hada la pobre no tiene no tiene nada no tiene nada la pobre le pondré una avalanja por yo que sé por si fuera determinante eso pero no pobrecilla vale santechu dos mesazos muchísimas gracias santechu unazo muy fuerte gracias por volver y esta cosa muchas gracias tío cinco nos directo vale haremos el gimnasio y ya está conseguiremos hacer seis líderes seis líderes que se dice pronto sin muertes ojalá que sí tío caramelos que es ultra vuelo una mecánica de este juego yo no lo he utilizado nunca sinceramente para volar a lomos de latias protección no creo que le saque partido aquí tardan mucho en darte vuelo con B con el juego que edad tienes por cruzidad jabateo vale lanzallamas mejor que humareda no porque tiene robustez entonces se va a quedar siempre a un PS no voy a manchotearlo nunca al escarmory con humareda sí que lo puedo matar porque se queme y sí humareda es mejor uh defensa férrea ostras me puedo echar defensas férreas en la cara del escarmory eh tierra viva ojito con la tortuga 22 no me lo creo no me lo creo defensa férrea más amnesia ostras esta tortuga si tuviese sequía tío si tuviese sequía sería impresionante esta tortuga eh algún día volverás a hacer lo que es del titán eh sí cuando salga el remaster pasa que el remaster se ha atrasado yo ahí ni pincho ni corto la verdad eh vale vale joder pues interesante la tortuga tú no tienes 20 y tendrás 14 por ahí hierbalazo vale recuerdo que los suitos de este sim son bastante duros ahí se me lo podía saltar por ejemplo creo dodrío vale vale mientras no me peguen con planta este tenía un tropius creo este subtito suana eh no vas muy bien defensa especial ¿verdad? ah pues bueno algo tiene no tampoco es una mierda soy más rápido what vale este me puede meter un psíquico por el culo pero entiendo que no me voy a ensotear tampoco soy más rápido ah no es tan lento como pensaba este bicho eh no es tan lento como imaginaba este bicho la verdad o eso o le han bosteado la defensa en este hack room que puede ser ay dios no me la quiero jugar quiero uy este mete terremoto espérate ah joder y no puedo sacarla y bueno para intimidarlo porque tiene corte fuerte entiendo vale mega evolucionamos y a luz mega evoluciona acróbata toma luz puto vale monkey supongo vaya por dios puff los suitos de este de este líder me dan mucho miedo son bastante bastante duros venga test el máximo el máximo por favor siempre el máximo de turnos dormidos vale y se queda un puto ps aquí si que tengo que intentar intimidar crítico está haciendo de las suyas el titán de la mala suerte uff dog x voy a intentarlo con mesli que es defensor especial imagino que puedo intentar vale joder bendito snorlax tío bendito snorlax buah mira desfera oral por dos y una mierda me ha quitado bendito snorlax tío uff joder que miedo me dan estos súditos de verdad uff dios a mi me gusta el percebe con v joder es que hay un mensaje sin falta de fotografía en serio según la guía puede tener caparazón si pensar bostearte es mucho mejor porque no te lo pueden bajar creo que tengo la de francotirador esta que nunca entenderé cual es el lore de que tenga francotirador este pokemon no se si a ver imagino que algún tipo de de justificación habrá pero no lo entiendo buah es que encima son casi todos obligatorios tío uff mierda he abierto mal ah monkey llueve hojas vale uh garra rápida sobat eeeh ébano triturar eeeh crobat uff tumba rocas hostia los cv se están notando los cv es más rápido que este crobat los cv se están notando y mucho eh que opinión tenías de estos remakes cuando hiciste el tier list nunca los juegues de verdad me parecen mediocres me parecen los primeros remakes de la saga que no mejoran al original a diferencia de los remakes de rojo rojo fuego verde hoja y georgos o silver me parece que estos no mejoran al original que si que te añaden 4 megas y te añaden episodio delta pero para mi no te lo mejoran no te añaden el suficiente contenido para que digas joder que bien lo han dejado el juego que bien lo han dejado sabes está bien es muy jugable muy disfrutable desde luego mejor que los remakes de si ¿no? donde va a parar pero no sé me hizo falta yo quería más quería que que metieran más cosas hoja aguda hostia me cago en todo ya me venía yo viendo la primera muerte hoja aguda la madre que lo parió hostia se están anotando a ver menos mal que son farfetch menos mal que son farfetch y no es otra cosa farfetch tiene una mierda de ataque pero joder deliver nos quedamos nos quedamos ni idea de por qué tiene francotirador las otras tienen más sentido pues podrían haber puesto yo que sé potencia o algo así ¿no? y por lo menos sería más interesante recuerdo sobre todo que cuando salió el juego en 2014 yo me quejé mucho de que no tuviese frente batalla porque no me servía la excusa de que es que no es un remake del esmeralda es de es de rubiza ciro ya pero el oro y plata original tampoco tenían frente batalla y sin embargo los remakes metisteis un frente batalla reciclado es verdad de de cuarta gen de platino pero no sé a mí si hubiese gustado ver un frente batalla pero bueno ya con el tiempo lo he superado en plan de vale sí no hay frente batalla porque mira yo que sé en 3D pues es más difícil su puta madre uff hostia jao lucha este me da mucho miedo vale le han bosteado un poco el ataque hostia que le han 100 los stats de farfetch le han bosteado el ataque a farfetch a 130 pues no sé cómo va a aguantarse por 4 el amigo el amigo percebe mandibuz sugar otra vez supongo sí lo de lucha volador me lo voy a venir que es como súper típico de los harums ponerlo lucha volador es vamos eso y hacer que goldax sea agua psíquico y hacer que electivaya sea eléctrico lucha es como el abc de los sacrums vale joder parece que está aquí colgada tío que mal rollo vale mira no hay que ir a curar ni siquiera mira que bien mira que bien vale pues a ver si nos la pasamos sin bajas a esta tía vale el nivel máximo es 50% por cierto el nivel máximo es 50 me lo he pasado un poco con ipeto y con ébano por tanto dejaré el resto al 49 ya está vale entonces chicos entonces la estrat es bastante clara que te parece es un flor a fuego planta demasiado cogido con pinzas no lo veo no lo veo demasiado cogido con pinzas entiendo que lo puedes medio justificar porque aparte de ser un girasol está parcialísimamente basado en un panel solar pero no me no me cuadra nada tío pero bueno porque poner eléctrico lucha porque aprende tajo cruzado y los puños no sé pero bueno hostia si el urra y eléctricos y este es otro clásico si eh bueno veamos chicos veamos como acabamos el día de hoy que en principio ha ido muy bien esta última sesión así que a ver que tal se acabamos sin bajas y mañana nos pasamos el juego creo yo vale metemos joder estoy muy tentado en bostearme aquí es que no tiene nada para pegarme me puedo bostear a placer creo no 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 me quita más de lo que pensaba me quita más de lo que pensaba puede ser lo quemado trampa rocas va a curarse no no se cura no se cura vale humareda rompecoraza creo que no le renta rompecoraza a este bicho es tan lento que creo que no no obstante supongo que lo puedo quitar amnesia no sé pues ya era 2 ostras no había tenido en cuenta a este xyarados no lo había tenido en cuenta es el único pokémon que no he mirado si se mete y tampoco puedo sacar al rocas este porque tiene terremoto ostras este me ostras no lo tenía en cuenta no lo tenía en cuenta al xyarados joder no lo tenía en cuenta tío no lo tenía en cuenta y no tengo nada que lo resista bien a este xyarados eva no intimida pero es tipo tierra y va a meter casca es que no sé lo mismo le da por meter cascada o le da por meter voy a intentarlo con medsley pero aquí la hemos liado muchísimo la hemos liado muchísimo tío danza dragón la hemos liado vale esto nos va a costar seguramente la primera muerte bote si saco no no me mata de bote creo wow lo que me ha quitado tío no sé si se va a curar tío no sé si se va a curar o qué coño va a hacer aquí ahora se va a curar seguro la hemos liado la hemos liado esto nos puede costar la primera muerte a ver la cosa es que ahora está a más cero de velocidad pero aún así yo diría que se va a curar es que la hemos liado muchísimo es que no he traído tampoco tiene ningún contra que lo pienso hiper poción vale soy más rápido soy más rápido le saco un más uno vale vale le gano la carrera le gano la carrera espérate que a lo mejor salimos de esta le gano la carrera vale estoy a más seis por mucho que se ponga más se tiene que poner a más seis para poder vale 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 hasta que no se ponga más seis no represento una amenaza ostras que poco le quito tío tengo que intentar aprovechar los turnos del bote para hacer algo vale bien 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 buena esa baja de ataque joder bien esa baja de ataque joder que mala suerte que mala suerte lo teníamos ya lo teníamos ya vale pues estoy obligado aquí a gastar la hiper poción y no me falle esta carantoña por favor vale vale entiendo que va a hacer bote otra vez hay que curar las norlax aunque sea un poquito vale metemos beso en aje espero no paralizarme que entonces vale vale ha fallado bien un poquito de suerte por fin hostia puta hostia puta vale 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 pero estamos bastante mal posicionados vale vale espérate espérate no no estamos bien posicionados vale tiene ala de acero pero este más es de defensa no puede matarme la dicha el afortunado perdón el afortunado los críticos primera muerte primera muerte iba tan limpio esto tío el afortunado tío el afortunado el afortunado nada ya está o sea esto podía pasar o sea con 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 esto puede los críticos están en orden del día ya está ay que lástima pues mira ya está mira si salvamos el día con solo una muerte lo puedo llegar a comprar sinceramente vale sigilif 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 entiendo que va a meter psíquico no tiene otra cosa así fuerte que hacerle joder pobre sugar con lo que nos ha carrileado con lo que nos ha carrileado el bueno de sugar la ficticia pero bueno gasta aquí la poción así que ni tan mal que la gasta aquí y no con el altaria talon flame yepeto y metemos avalancha supongo vale vale aquí nos han joído un poco porque aquí la idea era usar a sugar buf ah y este ambiente de danza dragón tiene golpe cuerpo con pixileate imagino ostia nos puede nos puede costar esto más de una vida ostras lo mismo no tengo que cambiar lo mismo no tengo que cambiar lo mismo espérate que aquí lo mismo tengo que sacrificar porque este mega altaria es que no va a recibir nadie va a recibir una hostia limpia de este con la muerte de sugar nadie va a recibir una hostia limpia de este lo suyo era sugar que le aguanta que simone al dragón y tal al hada es verdad va a atacar con hada monkey ay pero monkey monkey puede llegar ay pero tiene terremoto tío tiene terremoto y además monkey no tiene nada con que pegarle luego así fuerte y tal nada me tengo que quedar chicos me tengo que quedar vale y sacrificar y además ostras espérate que nos puede supear tío joder tío ostia la hemos liado la hemos liado muchísimo la hemos liado muchísimo nos puede supear hay que confiar ahora en este básicamente en que este lo guansotea de una luz no queda otra nos puede supear perfectamente menos mal 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 joder buah vale pues dos bajas supongo que podemos vivir con ello dos bajas una de asil barbaraclay que ya no lo quería para nada y la otra sugar si que me duele bastante era un buen pokemon sugar era un buen pokemon ostras al final ha rentado el mega swamper ostras pero primeras muertes ya está pero no está mal o sea solo dos muertes en este punto del juego está muy bien está muy bien está muy bien la verdad ahora mañana tenemos que intentar no liarla y seguir así vale tenemos que intentar seguir con esta senda y no liarla ni un milímetro porque tenemos muy buenos pokemon para el siguiente líder vale que el siguiente líder es psíquico y tenemos vamos buenos pokemon siniestros buenos pokemon bicho tenemos material para el siguiente líder o sea que si no la liamos nos podemos pasar este este try a ver si hay suerte tío voy a liberar a este que no me moleste vale vamos a ir con con Scyther que un a 0 siempre me da cierto Thorquor entiendo que no aporta ya mucho metemos al app otra vez vale pues ya está pues la verdad que es una buena sesión ha empezado Regulinchi la sesión ha empezado bastante Regulinchi pero al final Se ha reencauzado la cosa Por lo menos Se ha reencauzado la cosa Sugar es mediocre Este tío ha llegado hace media hora O no ha estado prestando atención Durante todo el directo Madre mía Que Sugar es mediocre Que nos ha carrileado medio juego Sugar Vale, esto es al 50 Y, uh, danza espada Lo mismo es el push Que me falta de daño No sé Ah, joder, que lástima ¿Te imaginas el gym psíquico Es invertido? Algún día llegaré Algún día veré eso, eh Y me cagaré en todo Cuando vea eso Vale Pues muy bien Pues mañana Terminamos con esta serie, ¿vale? Mañana terminamos con esta serie Ya sea con una victoria Ya sea con una derrota No lo sé Mañana terminamos, ¿vale? Mañana haremos pues Toda la parte del juego Que nos falta Y ganemos o perdamos O ganamos Ganemos o perdamos Terminamos ya con Con nuestro periplo Por Rising Rubí Barra Sin King Saffir Ya llevamos ya Un mes y medio con esto O dos meses No lo sé Y ya pues empieza a ser demasiado ¿Vale? Así que bueno Yo creo que podemos ganar La liga también vas a hacerla Joder, macho Mira, voy a dejar de ver este señor Porque hay memes Pues no lo sé Pues sí que hay memes Yo consigo un play hoy Sí, sí Hoy ya salí todo a pie de Milhouse Amigo Kuma Vale A ver Memillos, chicos Tenemos memillos ¿Vale? Tenemos memillos A ver Gyarados Darmanitan Pero Gyarados es la felicidad Y así lo ha sido Así lo ha sido Bueno, que al final no me han sacado Ni un Gyarados Me han sacado Sarpedos y cosas Pero no sé No lo pillo No lo pillo Sé que hemos hablado de Henry Cavill Al principio del directo Pero ahora mismo no lo pillo La verdad No recuerdo tal Erika 720 Erika 1080 Tenías que haber puesto aquí Algo del No sé De Last of Us 2 Algún juego que sea así muy bien El chat Era de prueba Era de prueba Era de prueba Era de prueba Gracioso Ice Pierde y haz algo hermético Oblígame El Jellicent y el Muk Con el meme este Hostia, pues son buenos, chicos Son buenos Ice El Muk ahí Tocando los huevos Pero llega Esta Darmanitan Ahí siendo más poderoso, tío Ice Tu rival El agua Tu mejor Pokémon Tu otro mejor Pokémon Lo que queríamos como rival Tu verdadera rival La confusión Hostia, este meme es muy cierto Este meme es muy cierto Henry Cavill fracasa El otro siempre triunfa Nicolas Cage Pues no sabía decirte Que si Nicolas Cage Encuentra un buen momento De su carrera, la verdad No sabía decirte Pero bueno La verdad del año Suelo versus el techo Ah, porque sea para suelo Porque sea para suelo Es la gracia Porque sea para suelo Claro que es gracioso Usar al Barbaracle Morir contra los pájaros, tío Al final lo hemos usado Al Barbaracle, tío Sin muertes en lo que Puto Homescrow de los cojones, tío Puto Homescrow de los cojones Eric contra el Jim Volador Me he librado de una mierda Oye, pues son buenos los memes, chico No sé por qué decías en plan No sé hacerlo No sé qué En plan sundere Pero están bastante bien, la verdad Está bastante bien, ¿eh? Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Y mañana terminamos esto, ¿vale? Así que... Bueno Eres rapidísimo, chicos Sí, sí, he hecho una buena hornada ahí, ¿eh? Pues muchas gracias, chicos Por los memes Muy larantes, la verdad Muy larantes Pues... Bueno, chicos Mañana os veo, ¿vale? Muchas gracias, suscriptores Viteros, donantes Moderadores Espectadores Muchísimas gracias, chicos Y mañana terminamos este puto loque Muchas gracias Buena suerte Venga, hasta pronto a todos Mmm, 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 mmm